¡Aquí estamos! ¡Sigue comenzando un programa! ¡Vamos! ¡Qué hermoso! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Muy bueno! Me gusta porque tenemos a la Ciudad de Buenos Aires de fondo también. ¡Qué linda que es! Acá conociéndonos de a poquito. A ver, vamos a presentarnos un poco, ¿no? Porque, o por lo menos a dar cuenta de por qué estamos sentados acá. Porque estamos en este medio que seguramente quienes están del otro lado, bueno, consumen. Vienen consumiéndose un tiempo, les gusta y se preguntarán, ¿este equipo de gente de dónde sale? ¿Dónde viene? Yo no sé, de hecho me estoy adaptando a este formato, entonces no sé si tengo que estar mirándote así, mirándote a cámara. O también puedo hacerlo más radial. Lo que te nazca, Clement. Bien, lo que nos nace, ¿no? Sí, claro que sí. Porque, bueno, no estoy solo, obviamente, estoy con dos amigos. A Jessy ya la conocen, obviamente. ¡Hola! ¡Hola, amigo, gelatiners! Jessy Cal, mi querida amiga Jessy Cal. Y Diego, que está con... Me mata con la imagen, pues... No sé si se ve, pero... Subila, 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 porque lo que quiero es que... Sí, pero traje la ruidosa, ¿no? La ruidosa, me encantó que esté con la ruidosa. A todos lados voy con la ruidosa y cuando me voy a dormir le digo, cuídate, changuita. Y le doy un beso. Y ella decía, así quiero morir. Ella descalza. Dentro de muchos años. Sí, sí. Ojalá dentro de muchos años, pero voy a morir abrazado a la ruidosa. Sí, sí. Sí, sí. Nos buscó a nosotros. Sonríe la ruidosa cuando nos ve. La vimos que estaba ahí para todos y la privatizamos. Es así de simple. La tenemos para nosotros ahora. Y lo que simboliza también es que nos gusta la radio, que nosotros venimos de la radio y estamos entusiasmados. Estoy hablando por los tres, pero creo que en algunas cosas sí y en otras no tanto. Pero sí que estamos todos entusiasmados con este nuevo formato. Me agarran abriendo el programa con una pastilla de jengibre. Yo creo porque uno también, cuando tiene eventos relevantes, yo soy de los que reacciona gastrointestinalmente a los eventos relevantes. Tito de somatices. A uno lo viste, tito de somatices. Siempre, claro. Siempre, siempre. En este caso me pegó por el lado del refrío, ¿viste? Estoy medio resfriado. Es preferible que pase esto y no a la pancita, etcétera. Claro. Porque ahí hubiera sido complicado. Te vas a ver el programa desde el baño. Sí, no, no, es complejo, es complejo. Llamen a una ambulancia que Clemente rompió bolsa. No, 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 tremendo. Así que bueno, estamos comenzando el programa. Algunas cositas que tengo, me anoté algunas cositas porque tampoco me lo, me quería olvidar. Pero hay varios motivos por los que estamos acá. El principal es que hay un equipo de trabajo. Primero, porque pude armar un equipo de trabajo como el que yo quería armar. Eso me pone muy contento porque más allá de los tres que estamos acá, vamos a tener columnistas muy buenos. Va a haber gente con quien vamos a pensar la realidad, analizar, nos vamos a divertir. Va a haber un montón de personas que van a pasar por aquí a lo largo de estos días. A veces, viste, cuando arreglas un trabajo hay gente que te dice, bueno, pero pará, arranco en la segunda semana o arranco la primera y ya tenía vacaciones cerradas. Lo vamos a ir encontrando, pero bueno, quédense tranquilos y quédense tranquilas. Que va a estar bueno, que va a estar bueno en serio. Me gustaba mucho también la idea de venir acá, de venir a Gelatina. Es como cuando venís pensando en algo y surge el llamado de Pedro. A mí me encantó. Lo respeto muchísimo. Respeto su manera de comunicar, el compromiso que tiene con lo que cree. Me parece que estamos en una época en la cual todo suele ser muy sospechado y cuando hay alguien que viene de una manera tan clara a decirte, mira, yo creo en esto y si vos no creés en esto, no te quiero hacer mierda, sino que quiero que lo charlemos, lo debatamos, etcétera, etcétera. Me parecía que por lo menos estábamos ante una base de honestidad con la que yo me siento cómodo para trabajar. Eso para mí está buenísimo. Tiene que ver con la manera de pensar que yo tengo también, de pensar el país, de pensar mi vida, de pensar mis relaciones, mis amistades, todo. No creo en hacerte pelota, no creo en destruirte. Sí creo en que entre todos nosotros podemos hacer las cosas mejor. Cuando pienso en imágenes de, por ejemplo, si gana la selección y nos abrazamos todos, ahí hay una base que el café lo tenemos ganado. O sea, si nos estamos abrazando cuando vamos a la cancha, yo no sé qué piensa de todo lo demás al que estoy abrazando cuando hace un gol Emiliano Rigoni, pues yo me quedé en 2017. Claro, son tres abrazos al año igual. Sí, bueno, obviamente, obviamente, pero me gusta. Si no sé, si no me conocen, laburé muchos años en CQC. CQC era un programa de radio, de radio, de tele, ya estoy tan acostumbrado a hacer tele que bueno, pero era un programa de tele que cubría de todo, pero principalmente política. Yo estaba encargado de cubrir la escena política argentina y cubrí esencialmente el ascenso de Néstor Kirchner y el ascenso de Mauricio Macri. Eso es lo que más cubrí yo, cubrí elecciones en otros países también, entonces como que estaba medio metido en todo eso y la verdad que lo disfrutaba mucho y después de esos 10 años me pasé a hacer radio, que es lo que más me ha gustado siempre y lo que me trae a estar acá con Jessy, con Diego, que son amigos, pero también son gente que admiro y me encanta lo que hacen. Ya nos hemos cruzado en otros proyectos y lo hemos disfrutado mucho. Te decía, los 10 años posteriores a CQC, hice un programa que se llamaba Gente Sexy, hasta que tuvimos un problema legal, le pusimos Sexy People y le estiramos lo que pudimos y bueno, ahí tenemos un podcast con Diego, ya vamos a pasarla bien podcast y hacemos de todo. Uno le va poniendo nombres a los programas de acuerdo a lo que quiere que pasen, digamos, ahora hermosa mañana, así, vas proyectando los nombres de los programas. Es que en el laburo es como en la vida misma, si no admirás, viste que si no dura nada, es como la excursión a Colonia y nada más, es como tenés que admirar y respetar para regar la plantita y nosotros tenemos la planta bien regada. Pero aparte es trebeto porque si arrancás a laburar con una persona y los dos primeros meses decís, qué bueno, qué bueno, y después te das cuenta que estabas simplemente, te habías cebado con la novedad y después decís, bueno, pero ya firmó. ¿Qué hacemos? ¿De qué me disfrazo? Esto es terrible, bueno, hasta el año que viene, viste, vos quizás no cierras la paritaria, qué sé yo. Recomendación para los nuevos equipos de, que hay muchos streamings y programas, para cuando formen un equipo, esto, cuando vayan a pensar. Es como ir a comprar con hambre el sábado a las 3 de la tarde al hipermercado. No vayan a comprar con hambre sábado a las 3 de la tarde que te traes de todo. Te traes papita, ruedita. Y el martes, si no, cómo pifié, bueno, con el laburo pasa lo mismo. Y en base a todo esto también lo que podrán ver es que, por lo menos a mí, y creo que esto derrama sobre todos nosotros, a mí no me sale ser solemne. Si yo me escucho siendo solemne, después digo, qué boludo que fui tan solemne. Pero no porque me parezca que esté mal, hay gente que le sale muy bien. No es mi caso. La verdad es que parte de lo que tiene que ver con este proyecto también era que yo tenía ganas de hablar más de lo que yo pienso de lo que está pasando. Me interesa. Yo siento que estamos en un país que viene herido hace bastante tiempo. Estás riendo, pero dice... Me encantan las bios. Sí, claro. Jessica, la amiga de los gatos. Clemente, la amiga de los gatos. Yo leía amigo de los gatos. No sé si se empiezan a superponer los zócalos. Ahí tenemos un problemón. Clemente, amigo de los gatos. No, no, no. No, no. Estaba esperando la presentación mía y digo, a ver si todavía hubo un plomo con el teclado. La tuya decía amigo de la ruidosa. Ah, ahí era amigo de la ruidosa. ¿Quién te captaron? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo sentía que tenía ganas de empezar a hablar. Sentía que si te quedás callado, en épocas en las que ves que se empiezan a perder consensos, cosas que tenemos construidas, ganadas, deudas que todavía tenemos, diálogos que estamos perdiendo, un montón de cuestiones que hacen a la identidad de nuestro país, a cosas que nos hacen mejores como argentinos. No sé, hubo muchísimas cosas que costó ganar, muchísimas cosas que tuvimos que aprender. Y que si bien, por supuesto, que en muchos casos había discusiones que faltaba dar y que eran deudas, me parece que de repente apareció un cielo bastante oscuro y yo necesitaba por lo menos sentarme delante de un micrófono, armar un equipo con gente que quiero y admiro y decir, bueno, che, vamos a divertirnos, vamos a hacer un programa que esté bueno, no vamos a ser solemnes, pero también vamos a patear para adelante, pensando la realidad, charlando de las noticias, charlando de lo que pasa, tratando de entenderlo un poquito más. En un ratito vamos a estar charlando con Rosario Ayerdi, periodista política, con quien quiero también pelotear sobre cuestiones en las que uno tiene que ser consciente de sus limitaciones también. Yo necesito también pelotear con gente que está en la fina, que está ahí charlando, que está investigando, que está informándose constantemente, esa gente a la que le arde el WhatsApp para poder entender un poquito más lo que pasa. Hoy es martes, mañana van a pasar dos millones de cosas más porque estamos ante una fábrica de contenido constante. Tremendo, cada 24 horas vos venís y decís, no, bueno, ¿qué puedo haber pasado de un día al otro? Y es, ah, no, son cinco meses adentro de un día. Sí, hace un tiempo vi un stand-upero que decía algo así como, ¿Trump? A mí no me gusta, ahora, pero el contenido que te da es increíble. Bueno, pero por lo menos Trump quiere Estados Unidos. Lo que te di a hacer es eso. Nunca creímos que podíamos... Gritaba los goles de Alexis Lala, por lo menos. Claro, obvio, obvio. Bueno, y dicho todo esto, dicho todo esto y lo último que tiene que ver con esto de vamos a charlar, vamos a divertirnos, vamos a tener un chat activo, obviamente. Eso te iba a decir, la gente está muy contenta, yo estoy pispiando cada tanto, gente que te vio en el Loco del Cuerdo ayer, gente muy contenta. Abrazo a Saro y a Duca, que fueron muy generosos, muy generosos. Esos 14.000 de ayer tienen que estar acá hoy. No, era 14.000 de ayer a las 12.000 de ayer. Bueno, gente muy contenta, diciendo que está, que bueno que estamos, habla de los programas de cada uno. Qué buenos que estamos. Qué buenos que estamos. Y bueno, claro, no cosifiquen lo único que vamos a pedir, ¿eh? A mí no me sirve un plato tan... Yo te ocupo el... No, bueno, voy a andar ahí yo chusmeando más o menos. Buenísimo. Twitch también, agradecen mucho también que estemos leyendo los mensajes y todo eso. Bueno, cosas muy lindas dicen los gelatiners. Buenísimo. Tenemos un WhatsApp, ¿no? ¿Cómo es? 1136-6908-70. Manden audios que a mí me dan mucha felicidad. Yo me gusta mucho escucharla. La gente despierta hasta ahora. Sí, porque vamos a hacer un flash de mensajes que en algún proyecto que tuvimos lo hacíamos que es durante un ratito, porque bueno, este primer programa pasa rápido. En un rato viene Martín Garabal también invitado. Piel de gallina. Capo total. Sí, de lujo, de lujo absoluto. Pero en un momento vamos a abrir una caja que es el flash de mensajes y todo lo que manden sale o sale al aire. Locura, locura total. Sale o sale al aire. Así que con eso estamos. Bueno, una cosita más que quería decir es que dentro de esta idea de cómo vamos a vivir siendo los que hacemos Hermosa Mañana Verdad y cómo somos argentinos y cómo nos gusta el país en el que vivimos, yo no disfruto mucho la idea del matón, del compadrito, del que ya no te quiero convencer. Yo creo que vivimos en una época que mucha gente no tiene ganas de convencer. Viste, a veces escuchás algunas notas. Está entrando un gatito muy simpático. Sí, el gato. Hay un gatito. Quiere bendecirnos. Sí, sí, hay un gatito muy simpático. Estamos en una época en la cual ya no interesa convencer, interesa ver quién levanta más la voz, quién gana por cansancio, quién doma. La doma es una pelotudez. La verdadera, la verdadera de la cual estoy en contra, pero también... ¿Quién juega basado? Claro, sí. Esa cuestión simbólica de la discusión política a mí me agota y me parece que nos está haciendo mucho daño porque no llegamos a nada. Porque redactar un tuit picante lo hace cualquiera. Ahora, poder sentarnos y decir, bueno, che, loco, qué onda todo esto. Y ahí hay un desafío más grande. Yo invito a eso. Invito a que lo podamos hacer. No dije un par de cositas muy cortitas a la hora de presentarme. Creo que soy curioso. Me gusta mucho reírme. Me gusta pensar la realidad de mi país. Amo a mi país. No como animales. Escucho música todo el tiempo. Me gusta mucho el cine. Me gusta mucho leer. Vivo con mi novia. Tengo tres perros no clonados que amo con todo mi corazón. Así que más o menos esa es mi edificio. Qué buena semblanza. La cosa linda. Qué buena semblanza. Mucho humano te puedo decir. Es lindo. Y ahora mirá. Pero voy a elogiarte. Si alguien está comiendo un animal al lado de Clemente, Clemente no señala. Eso está bueno. Uno puede... Míralo. Míralo. Podés comerte un delfín entre dos traviatas y Clemente no te va a decir nada. No te andas. Y eso te lo quiero valorar. En mi delfín y yo. No, es que el delfín entre dos traviatas es como esas escenas monstruosas, ¿viste? Cuando agarran una tonina y van todos a sacarse las fotos del bicho mientras está como... Claro. Eso no. No te anda diciendo lo de las tablas. No. Esta tabla sí, que esta tabla no. No. Obvio que no. Obvio que no. Obvio que no. Pero bueno, ¿ustedes cómo están? Che, porque yo ya me cansé de hablar de ti. Yo estoy muy feliz. La mañana es un horario... Coincidimos que es mejor horario de todos. Sí. Todos los horarios de la radio son hermosos y son radiables, claro, porque la ruidosa no descansa, ¿no? Y juega 24 por 7. Pero sí, es un horario hermoso. Y a mí me gusta esta cosa de... ¿Viste que dicen los tordos de la cabeza? Sí. Que lo que más le gusta al cerebro... El cerebro es traicionero. Sí. Lo que más le gusta al cerebro es tener razón. Sí, claro. Entonces, donde el cerebro pesquisa que en algo vos podés tener razón, se queda ahí para siempre. Y a mí me gusta laburar con vos, Cleve... Bueno, con vos, Jessy, ni hablar. Pero... Porque le dejamos al cerebro una especie de piecita del fondo donde vemos que por ahí no podemos... Por ahí no tenemos razón en lo que estamos diciendo. Obvio, obvio. Dejamos ese cubículo libre. Me gusta dejarla en diga. Hermosa. Sí, porque en base a eso que decís, Diego, ya empezamos a entrar en un ritmo radial, si querés. Pero es cierto que en base a eso medio que funcionan las religiones. Porque lo que te dan son... Este es el manual de soluciones que te voy a dar. Esta es la razón. Claro. Entonces, si creés en esto y en este pacto que yo te estoy ofreciendo, bueno, vas a estar más tranquilo. Entonces, yo creo que hay un problema que estamos teniendo en general a nivel global y se vio mucho en la pandemia también con el auge de muchas teorías conspirativas y demás, que el que creen en algo particular difícil de comprobar se queda enfrascado en la de, bueno, esto es así. Esto es como, por ejemplo, ahora que... No, esto va a ser bien. Tengo la esperanza, ¿viste? Como esto va a ser así y no tengo ganas de que vos me lo vengas a confrontar, ¿viste? Tengo... No me interesa. Bueno, funciona así. Entonces, acá nos vamos a desafiar. Que a la vez es medio difícil desafiarse porque nosotros somos amigos. Entonces, va a ser medio complejo. Pero, por ejemplo, ¿desayunaron bien? Siempre. Eh, no sé. Me querés preguntar si respiro también. No, bueno, bueno. ¿Vos qué desayunaste, Diego? Yo soy un niño... Una galletita. Soy un niño canoso. Yo te desayuno de galletitas dulces. Por ahí, hasta esto no lo van en sus casas. Este titán está entrenado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, claro, te puedo desayunar, no sé, un alfajor. Lo que no me gustan las dos tostadas con... Ah, justo lo que más o menos hay que hacer no te gusta. Y porque me parece que se puso como, en estos años, es como dos tostadas con queso blanco y mermelada. Sí, maquísimo. Pero hace 40 años nadie desayunaba eso y se vivía igual. Y acá estamos. Me parece que es como una cosa, como una nomenclatura, hay que levantarse y comer de tostada y uno no le pregunta al organismo si tiene ganas. Bueno, pero en esta cosa de cuestionar, a mí me gusta chequear como qué desayunas en otros países, ¿viste? Me emociono cuando te lo digo. Ganas de ir. Sí, sí. Me gusta el desayuno salado. A mí la mermelada, para mí es un invento que... Yo te puedo prescindir de la mermelada para siempre, hoy. Lo perfecto son las dos cosas juntas. Lo salado y lo dulce. Sí, claro, claro. Si yo tengo la posibilidad de tener un desayuno de dos horas, me puedo desenvolver el huevo revuelto, la mermelada con su tostada o lo que sea, una media lunita, todo necesito. Eso no es brunch. Ustedes los jóvenes no le dicen brunch. Yo creo que sí, pero si es más tarde, suponete que yo tuviera dos horas antes de venir acá, que me quiero levantar tempranísimo, ahí hago dos huevitos revueltos. Pero ustedes, no sé, yo vivo acá a seis cuadras, te vengo caminando, disfruto la mermelada. En este bellísimo barrio. En este es un barrio realmente hermoso y muy aspiracional, pero yo hoy me levanté a la mañana y no estaba para desayunar dos horas porque ya estaba tenso. Claro. Estaba tenso e intenso, no podía salir de eso. Yo no te desayuno dos horas, pero sí necesito dos... ¿A qué hora te levantas? Yo hoy me puse el despertador 7.30, sabiendo que tenía que salir para aquí 9.10, por ejemplo, 9.10. Necesito mi tiempo, poder como... El tiempo en casa. El tiempo en casa, justamente. No me gusta correr detrás de... ganarle un ratito al sueño y correr. No manejo bien el tiempo. Vísteme despacio que estoy apurado. Yo todavía soy adolescente en eso. Es lo único que me queda de la adolescencia. Fue hace un tiempito, ¿no? El único... Estás agarrada como la viejita de Titanic al zafiro. Sí. Y un pajo de australes, ¿viste? Que es que prefiero dormir un poquito más, que igual no es nada porque 8 menos 10 estaba arriba. Claro. Pero igual, no puedo... no me gusta la mañana. Si es esa hora, necesito... digo, agarro una barrita de cereal y lo resuelvo en la calle. Bien, bien. Bueno, eso está bueno. No me gusta ver gente en la calle caminando con vasos térmicos. Ah, a la Nueva York. A la Nueva York. No, no solo a la Nueva York. A la Nueva York y no tuve tiempo de desayunar, pero tuve que salir de casa porque la empresa donde trabajo soy imprescindible. Ah, no, bueno. Y vas volcándote el desayuno. Dale, Olga. Dale, Héctor. Dale. Desayuná. Mojá la media luna. O sea, hacelo con tiempo y tu empresa no te necesita tanto. Igual las empresas... Ni vos te necesitas tanto. Las empresas en el último tiempo se están encargando de hacerte sentir que no sos imprescindible. Cada vez no necesitan menos. Sí, sí. Cada vez no, ¿no? Ese vaso térmico te lo tomás en tu casa. Mañana tomate 5 horas para desayunar. Sí, sí. Hace lo que quieras. Ya llevo la notificación de que no son importantes. Obvio, obvio, obvio. Es que yo estoy a favor de disfrutar de la infusión. Por ejemplo, si yo vengo toda apurada tomándome un café en la calle, un mate, no es lo mismo. O sea, ya cuánto... El tiempo es muy poco. Yo necesito que el mate tomármelo tranquila, disfrutar. La infusión es disfrutable. Consejos a nadie, pero... Obvio, obvio. Hacéle caso a un boludo. Hacéle caso a un boludo. Mirá, no me des bola lo que te voy a decir. Pero vos, cuando te ponés... Dormís 15 minutos más. Eso no lo disfrutás porque estás dormido, justamente. Claro, sí, sí, sí. Ahora, si vos te levantás más temprano, vas a disfrutar bien despierta de eso que estás haciendo, de ese tiempo para vos. Del ritual. ¿Qué onda el que dice, ponen en Twitter, unpopular opinion? Y después te tira... Me gustaría que Messi juegue el próximo video. No sos diferente. Vengan de a uno. Qué rico es el durazno. Es el listo lo dije. Te acordás que en una época estaba. Es verdad. Pará, una más de presentación. Y me gustaría saber si hay gente del otro lado. Siempre. En el chat, en Twitch, ahí o en YouTube. A ver si les pasa lo mismo que me pasa a mí en este sentido. Vieron que está la frase... Vos ya lo sabés lo que voy a decir. Bueno, vos también. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Bueno, yo no me banco la pelusa. Yo no puedo tocar el durazno. No puedo tocar el durazno porque me da el escalofrío el durazno. Y la pregunta que te voy a hacer, ¿y si alguien te lo pela? No, no, si lo pela, sí. Si alguien me lo pela, sí. Si alguien me lo pela, sí. Con crema. Y eso ahí ya jugás. Eso es otro partido. Eso es otra cosa. Eso es viajar en primera. Otra cosa tremenda del cerebro es que si vos ahora te imaginás que estás tocando un durazno, te da la misma mala sensación que si lo estuvieras haciendo. Me hace así. Te pones sandro. No, sí, obvio. Marido de Adrián Aguirre. Este año quise hacer gnocchis un día. Sí. Y meto las manos en la harina. Esto te lo había contado. Sí, pero... Y me voy para Triqui. Tremendo. ¿Por qué? Pero la harina no es pelusa. Porque no me banco a los gnocchis. Bueno, claro. No, no, no sé. No, hay algo en la consistencia así de la harina toda juntita, toda peotita. A mí me está pasando que no estoy tolerando la cáscara de la manzana, morderla. Necesito pelar la manzana. No sé qué es. ¿Para qué googleo? La verdad. Estoy en contra de la manzana. En contra de la manzana. Totalmente sobrevalorada. La manzana como objeto, como objeto histórico. Dani Eva, el coso, el otro que le pegaba con la flecha. Aparte eso no pasó. Es fea la manzana. No ponemos manzana en la ensalada de fruta, por ejemplo. En la ensalada de fruta, ahí va todo. Es el puchero de la fruta. Vos tenés que tirar todo. Es la ropa vieja. Tenés que tirar todo y lo que sí tiene que haber, para mí, tiene que haber un límite. Sí. Así como está el límite de asesores en diputados. El límite de naranjas. Dale. Claro, porque hay cosas que hace que se oxide la, viste, que si pone banana. Hay que ver qué se pone. No pongan limón, aunque es una fruta. No, no, no. No pongan tomate. No se me canso la chiquitito. 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 ¿Por qué? Hola. ¿Por qué me armó? Hola, chiquititos. Bienvenido. Qué lindo. Hola. Me fui para abajo. Pero tenés ahí, tenés la palanca. Tenés la palanca. Estoy apalancado. Mirá. Estoy apalancado. Mirá. Mirá. También cuéntenos cuántos oyentes son amigos de los Amigos, por ejemplo. Sería muy lindo. Claro, si hay gente de Chaca, como Diega, si hay gente independiente. ¿A vos te gusta el fútbol? No. Yo estoy más cerca de Boca que de cualquier otra. Mirá. ¿Ves? Pero vivís en Boedo. Pero vivo en Boedo. Bueno, debería ser Cuerva. Bien, mirá. Maga me dice que no, porque el barrio y mi pareja estable es de San Lorenzo. Ah, mirá. Pero Boca no soporta cercanía. O sos de Boca o no sos de Boca. No es una institución que soporte soy un poquito de Boca. Tenés razón. Pero yo me identifico con el hincha de Boca en el sentido de que es intenso. Por eso, muy pasional. Por eso no se puede ser un poquito de Boca. Pero a mí me faltan características como para ser hincha. Por ejemplo, nunca fui a la cancha. O sea, no tengo camiseta, no veo los partidos. Claro. Y yo como fanática de cosas. Entonces, ¿por qué sos algo de Boca? Y porque, qué sé yo, mi abuelo era de Boca. Y cómo no. Yo reivindico ser fan de cosas. Sí, yo también. Eso no lo voy a perder nunca. Además, podés ser, a mí me gusta tanto el fútbol que podés tener varias simpatías. Claro. De acuerdo a los protagonistas de cada equipo. Podés como, a veces no alcanza con un solo club. Claro. A mí me pasa que, no sé si ser fanática de algo, de cosas, está bien, pero no lo puedo evitar. No, obvio. O sea, no puedo evitar que algo me genere fanatismo o una pasión intensa. Entonces, aunque quisiera, no puedo. Bien. Sí, a mí me pasa, pero también siento que a veces hay algunas cosas, ya la que no me pasa es la de cebarme con algo a full y viste que un día te deja de importar. Claro, claro. Lo que a mí me gusta, generalmente son cosas que me vienen gustando hace mucho tiempo, ¿no? Estas cosas de que vos te construís en la infancia y en la adolescencia. Y le vas dando. Y me gusta a veces coincidir con el Clementito de 12 años, que me día más o menos lo mismo que este. Sí. En realidad mentira, en realidad mentira porque, no sé, a los 12 años me día unos 20. Claro, proporción. Pero coincidir, ¿viste? Ahora hay que dejarse siempre un espacio para lo irracional. A mí, yo banco eso. Sí. Como tenés que tener dos o tres lugares como para, en este lugar, soy irracional. Voy a la cancha, soy un ser irracional. Hago tal cosa, soy irracional. Totalmente. No se puede pensar todo. Completamente de acuerdo. Y en algún lado hay que como vaciar eso. Sí. Ponerlo ahí. Es como las embarazadas con los antojos. Si no, después se transforma en una manchita de nacimiento. Claro. Exactamente. Con una buceca debajo del brazo. Me pasas la... Gracias, Maga. Eso es tremendo eso. Gracias, Maga. Gracias, Maga. Maga, el laburo que estuvimos haciendo con Maga. Es una genia. El laburo que hizo Maga en este tiempo, dándole la bienvenida. Magia, magia. Sí, sí. No fue Maga. En este caso sí fue Maga. En este caso sí. Sí fue Maga. En este caso sí. Y la verdad que fue muy, pero muy lindo. Ah, y estoy viendo, claro, están ahí todos. El chat. Vamos, carajo. Che, qué buena onda. Mucho Kino Chicken, dicen. Bueno, por supuesto. Sí. Ahí me dicen que corrí en morón una vez. Es probable porque me gusta mucho salir a correr. De hecho, una vez corrí 42 kilómetros. Por ahí pasé por morón y no me di cuenta. Sí. Y pará. Y tenés una frase que sin harinas... No hay buenas noticias. Y esto, antes de poner una canción y arrancar con un flash de mensajes, porque estamos también entendiendo los tiempos. Porque es un programa de dos horas y con música, pero en un ratito vamos a hablar de actualidad con Rosario Ayerdi. Tenemos canciones lindas, pero vamos a hacer un flash de mensajes para que puedan enviar al WhatsApp, que no recuerdo en este momento, pero vos creo que lo recuerdo. 11.36. 11.36. Ahí está. 11.36. 69.08. 70. Audios para el flash de mensajes. Me gustan muchísimo los audios. Yo soy... Sí. Lo necesito. Porque salen o salen. Sí. Tampoco era apagada, ¿no? Pero sí, salen o salen. Ellos entienden. Sí, sí, sí. Pero me gustaría, Díaz, que... Porque yo siempre digo, tengo un amigo que le pasó esto, pero sos vos. Sos el amigo. Te fuiste vacaciones y corriste. En 10 días corriste. Ah, una vez que fui a Brasil. Sí. En 10 días corrí los 10 días por la playa y engordé 4 kilos. ¿Eso querés saber de mí? Eso me parece increíble. Pero me comí, me comía los chupetines de proboleta que venden en Brasil. ¡Oh, los quesos! Que son como los micrófonos que usaba Tinelli en el primer video match. Los de Telefe. El pavo de que ellos. Uno todos los días. Claro, yo corría por la playa, terminaba a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde ya estaba dándole rosca a la caipiroshka. Sí, sí, sí. Y los chupetines, eso me compraba de 3, 4 pirulines de proboleta por tarde. Por eso hay que entrenar, pero moderadamente, porque si no te abre el apetito. Y te quita culpa y creés que sos Iván Drago. Bueno, todo eso me suma. Hacés un poquito de ejercicio y decís, bueno, con esto... No, eso siempre está mal hecha la cuenta. El alfajor de Mar del Plata. Y así está todo mal. Siempre está mal hecha la cuenta. Salir a caminar 20 cuadras porque hoy como pizza a la noche. No, no, no. Eso te lo explica Paenza en 5 minutos. Es una cuenta horriblemente hecha. Yo soy esa. Es verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una canción. ¿Te parece, Marco? Ponemos una canción y vamos, en instantes, vamos a hacer un flash de mensaje. Vamos a poner canciones que nos gusten, canciones lindas. Y en instantes hacemos un flash de mensaje. Gracias por acompañarnos en este primer programa de HMB. Hermosa mañana, ¿verdad? Me encanta. HMB. Una venería. ¿Cuánto tiene que durar, más o menos? ¿Un pico? ¿Un minuto? Una vez le hice el amor a un Drácula con tacones. El pop violento que vio, el gran estilo siniestro. Ahora ya no llora, rezo en mi ciudad. Casi ya no llora, atrapado en mi libertad. Maldicamos, tiro al pichón, y un test parirá al espacio. Con mi delicioso campeón, el rock como todo llanto. Casi ya no llora, atrapado en mi libertad. Fue un esclavo, sensible y chillón, y fácil para el gatillo. Atrapó un beso bien hecho, con ojos al rojo vivo. Atrapó un beso bien hecho, con ojos al pichón, y un test parirá al psico de octubre. Antes del flash de mensajes, lo estamos ordenando a poquito. Estaban preguntando si iba a venir Julián Díaz, que venía de diferentes proyectos anteriores. Fiel de gallina total, si viene Juli acá. Mañana va a estar Julián Díaz con nosotros acá. Para los que no lo conocen, vamos a hablar de gastronomía, pero también vamos a hablar de un montón de otras cuestiones relacionadas con la vida misma, porque es una persona que quiero y admiro muchísimo. Pero dicho esto, te voy a pedir que comencemos un flash de mensajes. Que pongas el tema de... De mensajes. Nosotros vamos a poner una cortina. Y todo lo que envíes al 36690870... ¿Sale o sale? No lo pongas todavía. No lo pongas todavía. Volvemos con Queen. Porque vamos a generar un clima. Qué bárbaro. Mirá, la ruidosa. Tremendo. ¿Cómo le gusta la ruidosa? ¿Cómo le gusta la ruidosa? Generar clima. Lo estamos haciendo mierda para monetizar este contenido también. Es un loco de la ruidosa. Tranquilo. Lo que quieras decir, podés mandar un saludo, promover tu emprendimiento, hacer una declaración de amor. Estoy rodeado de entre ojos increíbles. Eso es impresionante. Somos un cielo alrededor tuyo. Ponele las bajas. Ponele las bajas, Jessy. Yo ya estoy con las reglamentarias porque lo conozco. Es increíble. Por eso fondo de cielo me dijeron, no, porque se los va a ver vacíos. Se ven así, señores, a partir de este momento, lo que quieran, manden ahora, dale. Pone ahora sí, ahora sí, es el momento de la cortina. Y si ya tenemos mensajes, ¿tenemos alguno? Anda poniendo, dale, dale. Vamos a escuchar. ¿La hermosa mañana? Tiene razón, Diego. Mi tío, 83 años, todos los 25 de diciembre, desayunó lechón y sobrevivió a más cosas que el renacido. Llegalabalento, desde el barrio soviético de Lugán Unidos. Muy bueno. Barrio soviético, lechón con rusa. Sí. Claro. Qué bueno que los escuchen del barrio. No te vayas, Cleber. Para mí lo que tengo que hacer es que cuando se cae la silla, me tenés que pinchear la voz. Se cayó la voz, amiguito. Se cayó la voz, amiguito. Volvé, volvé, volvé. ¿Para qué le pasó esto? No, 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 ya estoy bien. Descendiste, ascende, dale. Dale, dale, que es radio. No, 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 por esto lo vamos a capitalizar. Todas las veces que me caiga, quizás, quizás, cuando hablemos de la actualidad, la voy a dejar porque si no, va a ser medio papelonero. Te voy a tentar. Eso va a ser medio papelonero. Pará, tenemos más mensajes, tenemos más... Dale, a ver. Marco de Villón, ¿cuándo hablan de Independiente? En principio nunca. No, ¿cuándo hablamos de Independiente? Bueno, Diego es periódico. Hoy juega. Hoy juega el rojo de tu vida contra Barraca Central de visitante. Mirá. Sí. El equipo poderoso contra Independiente. ¿Está en un mal momento Independiente? Está en un momento mediocre, digamos. Un momento institucional muy como bajo y de verdad, como en cuanto a la valía del plantel, no se parece en casi nada a aquellos Independientes que te hicieron llorar de emoción. Claro, claro, porque yo le cuento a la gente que tiene menos de 80 años que nosotros. Independiente salió campeón de una liga. Sí, sí. No, bueno, y recién hablábamos, me preguntaba Octavio. Sí. Cuando estábamos haciendo el pase me preguntaba por Ducatenseller, porque ayer estuve en Loco del Cuerdo, ¿qué significaba para mí? Yo decía, mirá, mucho, no sé qué significa, pero es el presidente del último campeón. Total. Se lo dijiste vos, de hecho, en vivo. Es verdad, es verdad. Pero bueno, todo lo que vino después. Entre otras cosas que charlaron, ¿no? La verdad que me divertí mucho viendo lo que querés que te diga. No se olvide que Fabián Tomás fue presidente de Independiente. Pero pará, vamos con más mensajes, vamos con más mensajes, porque es el momento de ustedes, dale. Qué lindo ver a los tres juntos de vuelta, muchachos. Revivió la radio. Y muchas gracias, muchas gracias. Revivió la caprichosa. Muchas gracias. La idea es, esto les vamos contando, ahí se ve, ahí mirá, mirá cómo juega Día con el plano. Nos tenemos que adaptar. Nos estamos adaptando también al formato stream y lo que prometemos es que va a ser una bella combinación, obviamente. Nuestra base es radial, pero la idea es aprovechar las pantallas. En algún momento yo quiero que hagamos, viste, el foro de jabos y pongamos todos los jabos. Viste que en todas las fotos que sube se parece a Hernán Drago. Es bellísimo en las fotos. La foto está fuertísimo. Es una locura. La mandíbula que tiene. Yo veo la foto y digo, tráeme una urna. La mirada, así como la bajada de mirada, muy John Wayne entrando a un bar. Es modelo. Exacto, sí. Bueno, pará, seguimos con el flash de mensajes. ¿Tenemos todavía? Dale, dale. Vamos, venga, venga. Otro dato de Clemente. Buenos días. Tiene la mejor playlist de los Rolling Stones. La mejor. No hay con qué darle. Datos. Vamos, tenía voz de mendocino. Es verdad. Me pareció que tenía tono de Mendoza o quizá estaba en medio, como yo, medio con gestionación. Es pública tú. ¿Tu playlist? ¿Cómo se llama? Se llama Gemas de los Rolling Stones. Qué hermoso. No, lo voy a buscar. Está en Clemente de Viaje en Spotify. Lindo. Es una selección arbitraria, pero es que a mí me gustan mucho los Rolling Stones. Esto nos une con Diego, nos hermana. Sí, casi de las primeras cosas que nos hicieron. Tipo, Poder de los Gemelos Fantásticos, actívense. Sí, como que nos juntamos. Exactamente. Mirá, ahí podés verlo al hub. Ya lo que sé. Esta foto. Yo quiero apelar también dentro de este programa a la inteligencia colectiva. Como Taringa, ¿viste? Que se decía inteligencia colectiva. Pero a la creatividad de quienes nos escuchan, nos ven aquí en Gelatina. Y nos manden sus jabos hegemónicos. Me encantaría. Me encantaría que manden jabos hegemónicos. La creatividad de los jabos ya. Pero la verdad que, te soy muy sincero, no sé a dónde lo pueden mandar. A WhatsApp. Lo pueden mandar al número de WhatsApp, la foto, como cuando mandás una nude o algo así. Usando el Dali, usando Art Guru, todo tipo de inteligencias artificiales. Quiero jabos hegemónicos, jabos facheros. Jabos que a él le gustaría subir. Sí. En algún momento. Y después vamos a armar la vecindad del jabo. También, claro. Lo tenés por ahí, Tommy, a la vecindad del jabo, sí, al jabo del 8. Qué hermoso sería. Porque en algún momento queremos... Y a mí no me molesta si son reverreta, ¿viste? Como tiene que... Porque en algún momento... Esto es espectacular. Lo vamos a usar. Pero dicho esto, estamos en flash de mensajes y es un momento para escucharlos a ustedes antes de que empecemos a hablar con Rosario Gerdi, que lo vamos a hacer en instantes, no más, porque, bueno, los tiempos hoy van a estar raros, obviamente. Así que, encima, Rosario entró cuando estábamos haciendo el programa, pobre, la tenemos esperándose una hora. Hora. Va a llegar de lo... Hora. Bueno, a ver, dale, más mensajitos. Hola, Gelatines, tengo una pregunta para Clemente. ¿Cómo reemplaza la proteína animal? Es una curiosidad, porque yo sé que las proteínas vegetales funcionan, pero no sé si al mismo nivel. Mirá, cuando comí animales, yo era Cristian Sancho. Sí. O sea que no la reemplacé. Claro. No la reemplacé. No, no, la reemplazás con todo tipo de alimentos, no sé, con legumbres. Es ideal igual si pueden ir a un nutricionista que sea especialista en vegetarianos, veganos, porque ahí te ayuda bien a reemplazar. Sí, y no hay nada, no hay nada como ir a un nutricionista, ver la dieta que te da y después no hacerle caso en nada. Hermoso eso, y esconderse, no ir, claro, gostear al nutricionista. Tremendo, tremendo. Te hago un plan, te hacen el plan, vos lo ves, es muy largo. Le clavo el vino. No, claro. No me interesa más. Vamos, un par de mensajes más, un par de mensajes más y ya cerramos con una canción para que entre Rosario Ayerdi. Dale. Grande Clement y grande Diega, y grande Jessica Cal, pero Diega y Clement fueron compañeros míos desde la adolescencia, esos 15 años allá con Day Tripper, hasta su final, y Clement en los últimos años con gente sexy, así que es una alegría que estén al aire de nuevo. Espectacular. Vamos, muchas gracias. Hermoso. ¿Cómo se sienten cuando les dicen, crecí con ustedes, los escuchaba de chiquito? Me envidia que hay gente que crece, eso es lo primero que me da. Y después, ¿qué cargás? ¿Qué creciste? ¿Qué me refregás en la cara? Y después, claro, te encontrás con gente con 40 años de aporte y te dicen, te escucho de chiquito. Pero porque crecimos juntos, Diega. Otra vez, cargás. No, bueno, bueno. Yo te escucho de chiquito y tenemos la misma edad. Y claro. Eso es lo que pasa, arrancamos muy chiquitos. Yo me siento meado. Yo siento que hay una canigia ahí que está en el cuerito y ya se empezó a abrir. La ropa calentita. No, no. Viste que cuando a veces decís algo, arriesgo de mearte. Es como que no sabés si el otro te va a decir, hay que cambiarlo. Yo siento que ahora cuando venga Flor Halfon, que va a llegar al mediodía, vamos a tener que decirle, no, no te sientes en las de Diega y Clemente, que hay que higienizarla. A ver, dame último mensaje, último mensaje. Hola, Clemente, qué alegría escucharte. Yo te estoy hablando desde la Córdoba, no gorila, enferma de dengue, la puta madre, sin vacuna. Pero bueno, acá estamos bancando. Un abrazo, Jessy, un abrazo, Diego. Gracias. Gracias por bancar, gracias por bancar desde la provincia. Hernán Drago, debieran cambiarle el nombre y ponerle Hernán Drago porque Córdoba es todo lindo. Es verdad, es todo lindo. Es como Santiago del Estero, Hernán Drago. Espectacular. Sí, 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 me gusta, me gusta que hace la aclaración de qué parte de Córdoba viene. Te podría haber dicho, soy de Mina Clavero, pero te digo, la Córdoba no gorila. Pero a mí me encanta Córdoba, me parece un lugar hermoso, hermoso, hermoso. Y está buenísimo también saber que nos están viendo y escuchando desde todas partes del país. Me da muchas ganas de preguntar eso, que nos lo digan. Decir que ya se termina el flash de mensajes, pero igual pueden dejarlo en los mensajes, en el chat, en Twitch, desde dónde nos están escuchando. Es una pregunta tal vez obvia, pero es lindo saber desde dónde. A mí me encanta, a mí me encanta. De otros países, mucha gente escucha gelatinas de otros lugares. Seguro, seguro. Acerca, viste, a la gente que vive en otros lados. Sí, sí, para mí eso es re lindo de saber que es federal, loco. Somos todos lo mismo. Somos el programa de la noche de Sydney. Sí, exactamente, exactamente. Es una hermosa noche. Sí, sí, algunos tienen mejores paisajes, otros tienen mejores restaurantes, otros tienen mejores climas. Pero bueno, todo es parte de Argentina, así que está recontra, re bueno. Pregunté eso y bueno, escuchando desde Japón. No te digo. Casi las 11 de la noche. Ahí va. Muy bueno. Córdoba, Rosario, Mendoza, Altagracia, Tucumán, Chile, Corrientes, Matadero, Mendoza, bueno, Suiza, Tierra del Fuego, Las Grutas, bueno, de todo. Bueno, Suiza, espectacular. En 35 años vamos a ser como vos, loco. Eso te lo prometo. Uno más, uno más, dale. Dale, uno más. Hola, chiqués. Yo vivo en Costa Rica. Buena vida. Acá desayunamos arroz con frijoles. Guau. Huevo revuelto, palta. Rico. Espérame que voy. Queso como queso derretido y a veces, si tenés mucha hambre, le podés poner tipo como una carne como estufada. No. Se almuerza mucho en la mañana. Lo loco es que te debés acostumbrar, o sea, por ejemplo, te vas a vivir allá, ¿cuánto tardás? Unos meses. Te acostumbras y empezás a desayunar así. Yo te desayuno potente, viste que ahora está lo del desayuno intermitente. Sí. Y que, bueno, te vas como a dejar una ventana de 12 horas mínimo. Yo la verdad prefiero matar, como cuando uno tiene la suerte de viajar, viste que te matás el desayuno del hotel y no comés por 20 horas porque está caro. Y podés bolsiquear un par de algo para la playa. Exacto, exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la realidad. Vamos a charlar con Rosario Ayerdi, que es periodista del diario Perfil. Vamos a hablar con ella ahora. Así que te propongo una cosita. Ponemos una canción. No se vayan, porque yo ya los conozco a ustedes. No. Es una canción y que empiezo y no sé qué. Voy a aprovechar para ir al baño. No. Viste que bien que usan las cámaras. Como los retó, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estaba mirando para allá como, vamos a buscar a Rosario. Rosario estaba sentada ahí al punto delante mío. Bueno, vamos a tener más ordenados los horarios, Rosario. Yo te lo prometo, eso. Eso, quédate tranquila. Bueno, vamos a poner una canción. Las ponemos medio como, pregúntenle a su abuelo cómo era en la AM, pero vieron que dura un minutito. Y vamos. En un primer programa ponemos canciones que nos gustan mucho. Obvio. En un segundo también y así sucesivamente. O a Sónico Risa. Dale. Ya puede venir. En la palestra de desconocidos, busco a su lado el calor. Disimulando mojarle el oído, le beso el cuello y le digo. Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Me gustas tanto, quisiera prenderme tu boca. Y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un coro ahí. Me gusta verte reír. Me gusta tanto, quisiera prenderme tu boca. Me gusta verte reír. Me gusta verte reír. Me gusta verte reír. Me gusta, me gusta tanto, tu coqueteo. Tengo una idea, no me hables de ti y mucho menos de tu pasado. Me gustas tanto, algo en tus labios, color caramín. Sugiero que vayamos al año. Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre. Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre. En un ratito viene Martín Garabal. Eso te lo voy avisando. Sí, qué felicidad. Acá Aus y Tommy, productores, nos avisan que dijimos lo de manden jabos hegemónicos y ya empezaron a mandar. Esto es la juventud. Qué intriga. Subia de jabos. Pero vos entendés que aparte eran las 10 y media de la mañana y la gente agarró y se puso a buscar, a editar fotitos. Yo ni sé cómo se hace. Es re lindo porque estamos sintiendo el cariño. La verdad es que cuando uno arranca con un proyecto nuevo, siempre tiene un montón de dudas. Hay un montón de cuestiones que te hacen decir, che, pero estoy o no estoy. Lo hablé con Pedro, que le mando un abrazo. Nos mandó un mensaje hace un ratito. Pepi. Gracias, Pedro, por la buena onda. Bueno, ahí está la vecindad del jabo. Después van a poder mandar algunos. Este es el jabo. El jabo casca. El jabo casca. Es que, claro, este es como tú. Está mal, pero no tan mal. Algunos lo dicen. Y este es el Zac Efron Jabo. Impresionante. Este a él le gustaría muchísimo. Sí, sí. Claro. Él se lo queda. Este guarda imagen. Ahora lo de Zac Efron es impresionante. Bueno, después vamos a avanzar. También le quiero mandar un abrazo a Felu Oeto. El pupi. El pupi. El gran productor. Sí. El gran productor acá, obviamente, de Industria Nacional, pero fue productor de Tata mucho tiempo. Y es el productor de Pasarla Bien Podcast, nuestro podcast. Clement, un beso también a Seba Girona, que nos está mirando desde España. Nos está analizando. Nos está analizando. Desde Barcelona. Nuestro psicólogo favorito. Sí, sí. Es un amigo psicólogo que, les contamos, que hizo una columna en nuestro programa de radio y, en un momento, se dio cuenta que podía hacer lo mismo que hacía, pero en otro país. Y se fue allá con su familia y le está yendo muy bien y me pone re feliz. Y, bueno, lo voy a ver este año, lo voy a ver. Y me pone muy feliz porque ya le mandé un par de boludeces a la casa. Hermoso. Así que estoy contento. Bueno, ahora sí. Ahora sí no le quiero hacer esperar más a Rosario Ayerdi. Gracias por sumarte acá. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Rosario? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Jefa de Política de Perfil. Sí, así es. Ese es tu cargo. Buena época. Uno de los tantos trabajos, porque tenemos varios, pero sí, es el que mejor me sale, me parece. Bien. Es un momento, me parece, si bien a medida que vayas viniendo al programa vamos a ir profundizando y demás, como para esta presentación y para esta primera charla introductoria, lo que se me ocurre es que, más allá de lo que uno pueda coincidir o no con lo que va sucediendo, es una época que termina siendo fascinante para el análisis, ¿verdad? Sí, y estamos aprendiendo todos. O sea, yo hace 20 años que hago periodismo político, pero la verdad que, al igual que este programa, es un desafío constante, el gobierno de Javier Milei, vamos aprendiendo todo lo que creemos que puede llegar a suceder, no suceden y suceden otras cosas, y esto es el gobierno de Javier Milei para la ciudadanía y para nosotros que creíamos que la teníamos clarísima, es más, antes de que gane las elecciones, mucha gente te decía, no, bueno, no va a ganar, los pueblos no se suicidan, no va a suceder, bueno, bueno, ganó, una vez que gane decís, bueno, pero no va a avanzar con esto, lo hace, ¿no? Entonces es un aprendizaje constante de un presidente al que acompañó la mayor parte de la gente. Y que siguen acompañando muchos también, eso también lo tengo que decir. Sí, totalmente, totalmente. Me gustaba que me hablabas de recesión con ilusión en un mensaje, ahora me gustaría entrar ahí, pero sentís que se está escribiendo, suena medio grandilocuente, pero hay una, no sé si es un nuevo canon en la forma de comunicar la política o de hacer a la política también. Me parece que la principal ventaja o lo que mejor hace Javier Milei es la comunicación. Sí. O sea, sin lugar a dudas, porque si no, no se sostendrían las políticas que implementa Javier Milei, Javier Milei, si no tiene esta comunicación detrás, que sin lugar a dudas, también lo llevó a ganar la elección. Sí. O sea, él con las redes sociales, con un TikTok, con su manera de comunicar, es más, o sea, Javier Milei comunica y la gente entiende que lo que está pasando es un sufrimiento, que es lo que tiene que pasar. Claro, supone eso. Y tengo la sensación de que, porque estamos hablando como, pareciera que estamos diciendo, no, es muy bueno en un montón de cosas, pero hay otra parte que es la real. Claro. Que es la real. La economía real, además. Claro, la que te define, una de las cuestiones que define si un gobierno es bueno o es malo, o por lo menos así lo venían pidiendo en su momento Macri y Alberto Fernández, y además que es la parte económica, que hoy estamos en un momento que está cada vez peor, los comedores no tienen alimentos, muchísima gente se está quedando sin trabajo, bueno, gente que labura lo que laburamos nosotros. Pero ahí está el éxito de Javier Milei, nosotros no hablamos de eso y hablamos de sus peleas en las redes sociales, hablamos de que cierra Linadi, tenemos que hablar de que cierra Telam, o sea, ese es el éxito de Javier Milei, porque, o sea, uno diría, che, pero está bueno que hablemos de que cierren Telam porque está mal, bueno, para su votante, está sosteniendo a su votante y para su votante le está dando lo que no le puede dar del bolsillo, o sea, la respuesta que no les puede dar en su vida cotidiana se la está dando simbólicamente, o sea, le saca las medialunas a la casta, esto es un dato real, o sea, le sacó las medialunas a los funcionarios de la Casa Rosada y su votante aplaude, ¿por qué? Porque dice, bueno, yo tampoco cuando voy al supermercado no me puedo comprar las medialunas, entonces, que ellos tampoco las tengan, ¿no? Entonces, va ganando tiempo, va estirando tiempos en esta crisis económica y la pregunta que nos hacemos todos, que me parece que tampoco funciona como un político habitual, es hasta dónde la gente puede resistir esto, o sea, hasta dónde se sostiene este estilo de gobernar. A mí me interesaba eso que decías, abro la mesa igual, obviamente. Sí, sí, perdón, porque yo te iba a preguntar justamente si eso ya no está medido en la historia argentina. Lo pasa con otros presidentes, no con Javier Milei. Claro, digo, hay, como analista, hay una idea de que eso, no sé, como cuando uno va al médico y hay un tratamiento y el médico sabe que en un momento tu punto de inflexión puede caer. ¿Puedo abrir la respuesta para darte un pie a vos en base a lo que pregunta Diego? No recuerdo, por lo menos en estos 40 años de democracia, alguien que tenga tan claro el valor de lo simbólico a la hora de comunicar. Eso me parece que va medio... Por eso no podemos saber cuánto lo pueden aguantar, porque en tanto y en cuanto le siga regalando esas cuestiones simbólicas. Totalmente. La veo compleja, ¿no? Que además tenemos libros escritos y teorías escritas sobre lo que duran las lunas de miel de los gobiernos, ¿no? Esto de cuánto la gente banca cuando llega un presidente, porque es nuevo, porque se le da esperanza y demás. Habitualmente eran seis meses. Yo el otro día escuchaba a Andrés Malamud que comentaba que en América Latina cada vez son más cortas estas lunas de miel. Pero la verdad que no podemos analizar el gobierno de Javier Milei como un gobierno más. Entonces, la verdad que pensar que puede durar tres meses, seis meses con Javier Milei de presidente, puede durar cuatro años quizás. O sea, no sabemos qué van a pasar. Puede durar ocho. Claro, puede durar ocho años. O sea, me parece que está llevando bien esta pelea simbólica que está dando mientras el ajuste pasa o la crisis pasa por otro lado, de verdad. Y no te parece... Esto no va a quedar corto, obviamente. Sí, claro. Puede durar una hora. Ahora en un ratito llega Martín Garabal. Pero no te parece que hay un contagio generalizado en el lenguaje de odio que implementa, inclusive con sus pares, con la oposición, o él es un emergente de ese lenguaje que ya venía anidando en redes sociales. Porque yo, la verdad, tengo Twitter. No lo uso tanto, pero lo tengo, lo veo. Pero estoy bastante azorado con la situación. Me sigo sorprendiendo. No me escandalizo, porque tampoco voy a sobreactuar esa escandalización. Pero sí me sigue sorprendiendo la relación de... Te maltrato. Total, sé que... No sé lo que pasó con Nacho Torres. Le dijo cualquier barbaridad, compartió el meme de Nacho con rasgos de síndrome de Down. Dos cosas que hizo una manera de ofender a todo el mundo. Y Nacho Torres fue uno de los primeros que le dijo, estoy para el pacto. Es increíble eso, porque pasó con los gobernadores del PRO. Claramente ahí me parece que Mauricio Macri volvió a ser líder del PRO, aunque va a hacerlo el 19 de marzo cuando presente la lista de unidad. Ahora es Patricia Bullrich. Sí. Ahí había dos polos de poder en el PRO ahora. Los gobernadores nuevos, Nacho Torres, Rogelio Frigerio, que se empezaban de entre ríos, empezaban a decir, che, dejemos de lado a Mauricio Macri, marquemos un polo de poder nosotros en el PRO y vayamos por otro lado distinto. Y lo habían logrado Nacho Torres reclamando sus recursos, Rogelio Frigerio, incluso sus legisladores, no están en el bloque del PRO en el Congreso, están en otro bloque, que es Hacemos Coalición Federal. Pero a los dos días que Javier Milei llamó al pacto el 25 de mayo en Córdoba, en Córdoba además nos mandaban un mensaje, que quizás en política la empezamos a marcar, por ejemplo con el macrismo, el kilómetro cero del macrismo, ahora es el lugar en donde nació Conan. Es verdad, es verdad. Ahora es ese. Y por eso se hace el pacto el 25 de mayo. Ahí, no lo digo yo, lo dijo el propio Javier Milei porque nació Conan en la provincia de Córdoba. Sí, es muy loco eso, como va reescribiendo su propia historia. No sé cuánto de la nuestra escribe. Escribe, toda la sensación que tengo es, ¿viste como cuando un equipo desciende y dicen esa mancha no se borra? Sí, ya está. Yo estoy sintiendo como una mancha, lo estoy sintiendo como un grave error, todo lo que sucedió, a la vez comprendo a la gente que estaba desencantada y demás. Pero me sigue sorprendiendo esta cosa de, es donde nació Conan. Eso está. ¿Vos crees que eso? Empezamos a naturalizar, o sea que él cree que es Moisés y va a liberar al pueblo argentino, es real. O sea, y la verdad que naturalizarlo... A Conan lo conocía en el Coliseo Romano, en el Coliseo dijo en su momento, de verdad. Por eso se lo dijo al entrañable Santiago Acuña. Por eso pregunto si eso también crees que es parte de la comunicación estratégica o hay un punto donde él, entre comillas, es así y estamos en manos de él. Yo creo que él está convencido que él no miente y que todo lo que dice él está convencido de lo que dice. O sea, y que es real y que él quiere liberar al pueblo argentino. O sea, creo que él todo lo que dice, él se convence de que es así. Él está convencido. No es un político que te miente. Es más, él dice, che, yo no te mentí en campaña. Bueno, en parte sí, porque el ajuste de la casta no era tan así. Pero esto de que andaba con una motosierra y te decía que iba a cerrar Telam y te decía que iba a haber ajuste y demás, es un poco cierto también. Y aparte la actitud está tan convencido que es como cueste lo que cueste. Se le nota también como que no le importa lo que haya en el camino. No, y él dice que está dispuesto a irse al ostracismo, pero a hacer lo que vino a hacer. Claro. O sea, también en este sentido no es un político tradicional y por eso nos cuesta pensar. Porque uno piensa que lo que va a hacer también es para su futuro político. Y a él no le importa su futuro político. O sea, él no está pensando en su futuro político. Lo piensa como una misión. Como si tuviera algo así medio de un enviado con una misión. Es más, cuando él le pide a Luis Caputo, ministro de Economía, volver a la gestión pública, Caputo le dice no. ¿Por qué? Porque su mujer y su familia la pasó muy mal cuando se fue del gobierno de Macri. Dejó el desastre que dejó y obviamente era señalado en la calle. Entonces la mujer le había dicho, vos no volvés más a la política. Entonces Javier Milei lo convoca y le dice, mirá, yo no vuelvo porque mi familia me mata. Y dice, hagamos una cena con tu mujer. Cena con Luis Caputo, con la mujer. Y Javier Milei le dice, Luis Caputo es un enviado. Está destinado a ser parte de este gobierno. Y termina convenciendo a la mujer. Es increíble. Es increíble lo... Bueno. Todo, todo. Esa historia, entiendo que hay muchas cosas que se están definiendo en cenas con Javier Milei, tanto periodísticas como políticas, ahí tenés un poco de la mentira también. Luis Caputo era una persona a la que Milei decía... Claro, le decía barbaridades. Dijo muchas barbaridades, pero si de repente decís barbaridades de todos, no estás diciendo barbaridades de nadie. Y entonces como ya lo tenés completamente abierto ese arco, es, bueno, él es así, ya está. Él es así y además son todos malos hasta que se pasan de este lado. Es rarísimo. Y esta bula rasa en ese momento y cuando están con nosotros, con el gobierno, deja de ser malo, deja de ser casta y está bien que ahora sea parte nuestra. Te pregunto de una manera, es muy personal, pero vos crees que en algún momento vamos a poder romper esta lógica de la política de buenos contra malos que se viene dándose mucho tiempo. Esta idea de veníamos de populismos de izquierda, como les gusta decir de un lado, a populismos de derecha, como les gusta decir del otro, pero que en definitiva tienen el líder mesiánico, la gente que ve todo como si fuera Avengers. Es más, me parece que en la película de superhéroes hay más matices en los malos. Creo que hasta Hollywood se dio cuenta que... Un poquito bueno tiene que ser, algo tiene que tener, ¿no? Sí, necesita contarte de dónde vino la maldad, ¿viste? Cuando te aparecen ahora, no sé, la mala de Blancanieves. No, en realidad tuvo un problema de chica, no sé, la expulsaron del colegio. Necesita que empatices. ¿Sentís que en algún momento vamos a poder empezar a tener una comunicación desde, por lo menos, de nuestro lado? O que el pueblo argentino comprenda que hay más matices que los que se están poniendo de arriba. O salir de esta grieta, que llamamos de esa manera. Uno pensaba que corriéndose las figuras de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner podíamos llegar a avanzar hacia un camino que no fuese de un lado y del otro, ¿no? O sea, que pudiésemos dialogar entre los distintos sectores. No sucedió esto con Javier Milei. Obviamente que me parece que el principal responsable justamente es el presidente, por todo lo que venimos hablando, de cómo él se mueve con la política, ¿no? Cómo él busca enemigos todo el tiempo. O sea, para él la política es enemigos. No es diálogo, no es consenso, no es competidores, no es oposición. Son enemigos para él. Por lo cual me parece muy difícil pensar, incluso con este falso llamado al diálogo que trató de hacer Javier Milei, de que se pueda avanzar hacia esto. Esta leve extorsión. Le mando un abrazo grande a Marco Máqueda, que está escuchando también, viendo y mandando detalles de los micrófonos como buen productor que es. La última pregunta de Diego en esta presentación de Rosario Yerdi aquí en Hermosa Mañana, ¿verdad? Sí, porque siempre con poca información. Nombrabas a Mauricio Macri y se ha escuchado claramente, sin grises, que una parte de la tribuna te dice, no, este es... Atrás está Mauricio Macri y está siendo ahora sí el gobierno que siempre quiso hacer, utilizando a alguien como mascarón de prueba. Y por otro lado te dicen, no, este loco, ¿qué Macri? Está él, es él y va al frente como un tractor, él y va a hacer lo que... ¿Hay algo en el medio o alguien se está equivocando mucho con alguno de los dos análisis? Sí, el Javier Milei que apareció en el Congreso a mí me pareció lo más parecido a Mauricio Macri, que era el Javier Milei previo. ¿Por qué? Por estas acusaciones directamente al kirchnerismo, ya fíjate que no acusó a Nacho Torres, no empezó a marcar la lista de traidores que él había hecho. El Javier Milei del viernes, me parece un Javier Milei más parecido a Mauricio Macri que el que gobernó durante los 80 días previos. Me parece que, de todos modos, Javier Milei le incomoda y le molesta mucho esto de que digan que Mauricio Macri está detrás, se lleva bien, chatea con Mauricio Macri, recibe los consejos. ¿Es cierto que coinciden en esto? Mauricio Macri dice, yo no pude hacer nada de lo que tenía que hacer porque tenía a los lastres del radicalismo y de la coalición cívica. Y fíjate que Javier Milei se pelea justamente con estos sectores y coincide en que Mauricio Macri tendría que haber ido mucho más a fondo y no lo pudo hacer por estas alianzas que tenía y que llegó a gobernar. ¿Cómo termina el vínculo? Es una incógnita también. O sea, ¿cómo avanza con este vínculo? Sin lugar a dudas, el PRO lo va a ayudar a gobernar. Es un co-gobierno. Sí, sí, sin duda. Fácilmente infiltrable. En el Congreso, aunque no estén juntos los bloques, funcionan como un bloque único. De acá al jueves, vos vas a volver el jueves, Rosario, y van a pasar dos millones de cosas. Seguro, seguro, seguro. Esto era una simple presentación. Me encantó. Viniste tempranito, entonces presto un montón. Gracias también. No, me encanta porque... Con esta paciencia. Hice de oyente, televidente. ¿Cómo se dice acá? No sé cómo se dice. Oye, oye. Estrimente. Estrimente. Oye, oye. Estridente. Hice de estrimente, así que me encantó. Gracias, gracias a Rosario Ayerdi. Nos va a acompañar martes y jueves. Va a estar aquí. En un ratito llega Martín Garabal. Alegría total. Gracias a toda la gente que está mandando sus jabos para el foro de jabos. Me gusta mostrar creatividad. El del Chavo del 8 le va a gustar a Javier Milley porque lo que veía era que no tiene nada de papada. Es excelente. Y ese me parece que es el que más le va a gustar. ¿Sabés por qué? Porque a la hora de, esto lo hizo un amigo nuestro, ese jabo, se ve que cuando agarra la cara de jabo para ponerle la del chavo, ya agarra una cara que ya había subido el jabo original. Ya venía de retocada de presidencia. Me resulta una incógnita el de los pectorales, el pecho y los músculos, porque como él usa, viste, mucho chaleco, mucha campera de cuero, no sé qué tiene abajo. No, ahí no sé qué decir. Hay una teoría de que tiene unos tatuajes raros. Muy bueno, ojalá. Ojalá. Capaz que tiene el pañuelo verde. Tiene una evita abortera como regalo. Que tiene una evita abortera. Eso sería un sueño. Bueno, gracias, Rosario. Vamos a hacer una cosa. Ponemos una canción, así lo recibimos al querido Martín Garabal. Y avanzamos con lo que queda de este programa, que se nos va a hacer recortito. Gracias a mucha gente que está bancando. Adrián Lackerman. Sí. Alexi Valido también, el Alesi. Alesi. Te piden siempre, amigo del alma, así que... Te pensamos, Alesi. Cuando Jessy se precibió, te pensés, te quiero culiar. Te pienso. Voy a salir a buscar Todo lo que quiero Voy a derrumbar Mi casa y empezar de nuevo Todos se escondieron ya Bajo la noche eterna Sé que el cosmos cuida A todos por igual Dame algo esta noche Esta noche es especial Voy a recorrer tu casa En la oscuridad Dame algo esta noche Esta noche es especial Tan brillante como el oro En la oscuridad Hoy Voy a salir a robar Todo lo que quiero Voy a derrumbar Mi casa y empezar de nuevo Todos se escondieron ya Bajo la noche eterna Sé que el cosmos cuida A todos por igual A todos por igual A todos por igual Dame algo esta noche Dame algo Bueno, en nuestro primer programa Nos mudamos a Jujuy Ahora Mira lo que sé Ojo que no te pinches No, claro, no hay que sentarse ahí Acerca Ojo con la que tuiteás acá Está Martín Carabal con nosotros Vos fijate que están todos presos No hay nadie en la calle ¿Qué piensan del gobernador? Es el momento Es el momento de hablar Sabemos que tenés muchas ganas de hablar De todo De todo De todo Pará, eso que sonaba de fondo ¿Eso era lo de famoso? ¿La apertura de famoso? ¿Te pusieron la apertura? Sí Es impresionante Éramos tan jóvenes No, y aparte todavía estamos velando A Isaac A Isaac A Isaac, el canal Hace seis días, ¿no? Hace poquito Hace poquito Igual ya estaba muerto hace tiempo O sea, era un canal totalmente No estaba en HD Imagínate Eso que era la pauta Ah, mirá Era ese Yo la verdad Sí, es cierto Que ya no le seguía No, bueno Pero Isaac era como No sé, como movie Como internet Era como Te acercaba a esa data Que no estaba en otros lados En otros medios Tenía mucha fidelidad Pero un canal muy poco visto Era el menos visto De toda la corporación Turner Y se fue Match Music también Se fue Match Music también Match Music Nos dio mucho personaje lindo Eso a mí me copaba mucho Antes se fue Papo De Match Music Sí, es verdad Es verdad Es verdad No te vayas No te vayas, papo No te vayas, chavo Qué bueno Estoy fanatizado también Perdón, eh Ya que decimos Venga, vamos ¿De quién eres ese tono? ¿Cómo se llamaba ese locutor? Marcelo Migochea Bueno Ese tono de no te vayas, papo Me hizo acordar mucho ¿Vieron el video de Sol Pérez? Viejo, eh Que le muestra que se hizo un tatuaje A su marido No Ah, y que no le gustó No le gusta el marido No, no le gusta el marido No, y él dice tipo Amor Es joda Es hermoso ese audio No, no, no Es hermoso ese audio O sea, sorprende más la voz de él Que el tatuaje de ella Sí, sí, sorprende Los comentarios, ¿no? De ese video Sorprende y mucho Mirá, no tuve la chance ¿Y ella qué se tatuó? Creo que las iniciales de él Las iniciales de él Algo de él, claro Algo de él ¿Y no hubo una persona Que se tatuó la cara de Sol Pérez En algún momento? Sí La cara de Noelia Marzol El papá de Marzol Pérez De Barbie Pucheta El papá de Barbie Pucheta El papá de Barbie Vélez Barbie Pucheta Se tatuó la cara de Noelia Marzol Y quedó bastante bien, ¿no? Quedó bastante bien Es una decisión Por lo menos intimidante Sí, claro Imagínate si yo llego y digo ¡Diega! Exacto Tendría que estar legislado Que uno se puede tatuar Sí Rostros que hayan hecho Más de mil goles O que hayan vendido Más de un millón de discos Claro No me puedo tatuar El rostro de mi vecino No, es raro Imagínate la primera vez Que vas a hacer el amor Con alguien Y... Y tiene la cara de Noelia Marzol No, o vos la tenés ¿Cómo le explicas? No estaría mal eso La cara de Noelia Marzol Arriba de la cola, ¿viste? Sí El tatuaje arriba de la cola En un momento fue muy popular Sí Nosotros somos fanáticos De estos tatuajes Porque... ¿Arriba de la cola? Sí Y del Enjoy Que es el 5 kilómetros Mónica Farro tiene uno Gastón Sofriti Enjoy Enjoy Pero qué confianza Mucha confianza No puso perdón Debe tener un pijón así Sofriti Sí, sí Uno imagina eso Porque aparte lo tiene arriba del pito Y sí En cambio el de Mónica Farro Esto lo digo con dolor Dice Enjoy me Redunda, duplica Claro No hizo el first Y aparte hizo el first Creo que si estás con Mónica Farro No hace falta que el tatuaje te diga eso Vas a tratar de disfrutar todo Ya está ahí Ya llegaste hasta ahí Mónica No necesito esta confianza No, no, no Pero es cierto lo de Gastón Sofriti Que claramente se tiene mucha confianza Bueno, sí Es un tipo con mucho Produce Bueno No le fue bien con el stream Cuando intentó hacerlo Pero bueno No es fácil Pero bueno Se tiene A quien lo puede todo Es difícil, claro ¿Qué no ha pasado por ahí? Sí, por supuesto ¿Cómo están esto? Esto por acá, ¿no? Esto es tu vele Ah, pensé que me estabas diciendo Que tenía de caspa No Pará, estás entrenando Estoy entrenando Entrenadísima Sí, no Todavía no tengo tanta definición Porque no tendría que haber almorzado tres chicos Estás como Isaac Estás como Isaac Estoy SD Exactamente Y estoy muerto también A los tres meses se ven los resultados No importa lo que hagas En el gimnasio Te dicen así Ya te afanaron tres meses Te hacen la cuenta Y si te ya pagó En 35 años vas a ser como Schwarzenegger Claro Es decir, la Irlanda Pero estoy re enganchado Modo rufiante Sí, nueve meses Yendo cinco veces por semana ¿Cinco? ¿Cinco veces por semana? Sí Qué bueno O sea, estás bien Por ejemplo No te voy a pedir que lo muestre Pero, ¿estás bien de abdominales? No Esa parte no Porque la alimentación no está acompañando No No, abdominales no Creo que si hundo bien fuerte los dedos Como quien agarra una masa cósmica O una masa madre Creo que hay algo abajo que está duro Pero no entiendo bien qué es Tejido Tejido adiposo Claro, claro, claro No, no, no Estoy bien de fuerza Y estoy bien de ánimo Me estaba quedando muy duro en la espalda Tipo todas las semanas Antes de empezar a entrenar Y empecé a hacerlo Y estoy mejor Eso está bueno Yo estoy con el manguito rotador hecho pelota Uh, bueno Cosas que empiezan a pasar ya más de grande Tremendo Yo también Vas a un taller mecánico muy seguido Sí No, no El otro día fui al osteópata y me dijo Tenés una leve escoliosis Y yo tipo Uh, ya ¿Y cómo la resolvemos? No, no No se resuelve No, es tremendo Vamos a tener el avance Empiezan a pasar cosas que ya se quedan con nosotros Claro Tremendo A mí me dijo un médico Es un partido que tenemos que empatar Ah, ok ¿Y cómo va? ¿Cómo va el partido? Vamos perdiendo Hay que preguntar el resultado ahí ¿Perdemos 1 a 0? Sí, no, no No, iba perdiendo Me dijo esto a los 50 puede ser grave Yo tenía 30 y pico Y me dijo así que tratá de empatarlo Y no hice nada Así que a los 50 Podía estar como Tirá un centro Hacé algo El juez Griesa Che, se nos fue Clemen, eh A los 49 Se está yendo ¿El juez Griesa ya falleció? ¿El juez Griesa? El juez Griesa La Griesa, ¿no? ¿Cuándo vamos a acabar con la Griesa? La maldita Griesa Era un juez que era muy popular De Estados Unidos Pondos buitre Pondos buitre Y que estaba realmente muy encorvado Realmente muy encorvado Claro, casi plegado ¿Cómo esos señores que van por la calle Que salen a dar un paseo Y les lleva toda la tarde? Sí, exacto Adultos mayores ¿Los viste? ¿Se le cayó un lente de contacto? Muy despacito Sí, ¿sabés que cuando yo era chico En la cuadra de Ferro Había un viejito Muy, muy viejito Que caminaba pegado a la pared Mi alma Con un bastón Y daba un paso Cada 20 minutos Pero si vos pasabas por al lado Te decías ¿Me ayudás? Ah ¿Y cómo se lo ayudaba? De verdad pregunto Es como que había que empujarlo un poquito Había que empujarlo Es como Como se encaja Como se encaja el auto en la estonina Claro ¿Qué ayuda pedía? Había que empujarlo mucho Hay que escuchar ¿Qué tipo de ayuda pedía? Pero hay que ver cómo se empuja Porque si le das Te quiebro Con mucha generosidad Va de bruces Pero era como Viste cuando hay un control de tránsito Que vos tenés A la gente que está controlando el tránsito Todos los autos Yendo por otro carril Para que no los paren Todos los pibitos Íbamos por enfrente Y siempre veías algún distraído Que se había olvidado Y estaba con cara de como Yo quería ir al club Hay que tener mucho cuidado de eso Yo tengo un poco de miedo a veces Cuando voy caminando ligero De empujar a uno de esos viejitos ¿Todavía tenés miedo de empujar? Yo pensé bien Yo te voy a caerme Esos locos viejitos No, me da miedo empujar Porque a veces vas a apurar Viste y esquivás ahí Y también tenés ganas A veces matarlos Cuando estás en una escalera mecánica O algo Viste que argentines No entendimos muchas cosas como país Pero una de las que no entendimos Es que en la escalera mecánica Los que van fijos Van de un lado Y los que quieren avanzar Van de todo Carril rápido Carril rápido y carril lento Hay que soltar esta batalla Ya está No lo vamos a aprender nunca Sí, pero podríamos Es fácil Es fácil Ya que estamos armando Los gobiernos se arman A gusto y piachere Cada uno Yo tuviera un gobierno Y tengo todo con cámaras El que sale de la escalera mecánica Y frena inmediatamente No Esa persona ya no va a poder votar No En mi caso Ya está Tremendo Esa persona no la quiero en mi vida No, no quiero Eso no, no, no El que frena de golpe en las ferias También en las plazas La bronca Que te frena Te clava los frenos en la feria Porque vio la mermelada Que siempre soñó Esa persona hace muchas otras cosas mal No piensa en el otro Esa persona probablemente sea la que llueve Tiene paraguas y aún así va por debajo de un techito Totalmente Paraguas por afuera del techo Totalmente Totalmente Laburando un montón Esa es la parte buena Laburando mucho Cansado también de laburar mucho Y después bueno Viendo todo esto que estaba todo spoileado ¿No? Sí, sí Qué sé yo Nada como ¿Te interesa mencionar eso? Hay gente que no la quiero meter Hay gente que no No, qué sé yo Entiendo que más o menos Están pasando en el país Están pasando las cosas Que se sabía que iban a pasar O que algunos sabíamos que iban a pasar Sí Y que tienen consenso de otra parte de la sociedad Hay gente que cuando vos mencionás algo Que te parece raro, malo, equivocado Hay gente que lo está festejando Sí, sí Entonces es como que digo Bueno, qué sé yo Ya se acomodará Y te agarra un poquito Te lo pregunto porque es algo que me pasa a mí Sí Y creo conocerte un poco Pero no sé No sé si te pasará esto Pero te agarra un poquito la impotencia Cuando alguien festeja algo Y vos decís Pero creo que no estás festejando algo Creo que no estás comprendiendo la naturaleza De lo que está sucediendo Sí Yo creo que Hay algo que yo todavía no termino de entender Es hasta qué punto Se pueden dar diálogos Viste Como diálogos donde Desde lo hablamos al principio Claro Como diálogos donde Lo dije en un monólogo al principio Cuando vino con los patines Sí, no hablaban los compañeros No, eso Como por ahí Poder charlar y entender Y profundizar sobre las ideas Entonces yo creo que Es medio difícil Porque Creo que hay una tendencia Que tiene que ver con las redes sociales Que va llevando toda la polarización Digo, esto que surge como grieta Para hablar de cuestiones políticas En realidad se arman grietas De todas las cosas Y como lo digital es binario Creo que Las redes son binarias Y se extreman posiciones Pero digo Ya sacándolo de la política No sé Sale Barbie Alguien dice Es la mejor película que hay Que se yo Va otro y dice Es la peor basura que hay Es un panfleto Una mierda Woke No sé qué Que se yo Sale Poor things Y dice Esta sí es feminista No sé qué Esto es una apología De la explotación sexual No sé Totalmente Pero de ahí hasta Hasta un alfajor marplatense Totalmente Hasta un nuevo alfajor Es como Hay que condenar ¿Qué le pusieron? ¿Sal? Nah Nah El macho El macho Como alfajor de carne Y yo tengo la sensación De que la vida no es así nunca O sea Yo estoy completamente de acuerdo Es más De hecho Probablemente Todas las familias Todas las familias Estén compuestas por personas Que piensan muy distinto Y que votan muy distinto Y son familias Y se aman Y se quieren Y qué sé yo Y en definitiva Quieren Que vivir bien O que las cosas vayan bien El tema es ¿Qué pensás Que es lo que te impide Vivir bien? ¿O qué pensás Que es lo que El Estado debería hacer? Entonces ahí como que Se arman quilombos Eso con las opiniones genuinas Y después están las opiniones No genuinas Que son las opiniones Instaladas Que son medio Para generar El lugar común El lugar común La doma ¿Cómo te llevas con la doma? Porque medio que Pasa un poco También Siempre uno parte De su experiencia Pero Si no te alineás Al 100% con algo Pasás a ser el enemigo Número uno Claro Y es como ¿Estuviste calladito cuatro años? No, no No estuve callado cuatro años No me escuchaste hablar Claro Pero creo que Creo que no lo dicen Pensando que O sea Como que es así Lo dicen como para Inhabilitar eso Como No sé Como medio Te instala también Te instala eso No Y creo que lo de la doma Viste cuando ves Como que A mí mi gran tema Es como que De un mismo hecho Haya interpretaciones Tan disímiles Es lo que hablamos ¿Vos ves a alguien Y tipo Lo sube un recorte Y dice Uh Como los domó Y ves Una página De carácter Cuando dice Lo Tipo Lo destruyó Exacto Pero estamos viendo El mismo video Nadie destruyó a nadie Nadie domó a nadie Fue una discusión Con algunos puntos En común Y otros en contra Y también hay mucho De esperar a ver Que salte uno a opinar Para opinar Como a ver Qué van a decir Porque nadie quiere decir Lo que piensa verdaderamente Espera a ver Qué van a decir Yo espero a que opine El más tibio de todos Y ahí me meto Es como cuando uno Protestaba Protestabas en renta San Martín Estaban todos Y de repente Aparecía Tía No Tía Mabel Tiraba a una Y a mí también Y ahí empujaban Todos parejos El chal de vecinos Igual esperar Esperar a que opine Mucha gente Para mí no está mal Con algunas cosas Por ejemplo Vamos a las películas Porque yo necesito De una película Muchas veces Me gusta que me hagan pensar Que me hagan No sé Que me aporten Algo a mi cabeza Poder confrontar Con una idea Y quizás Cuando yo la veo Tengo solamente Mi visión Y si de repente Leo a alguien Que me resulta interesante Decir Che para mí es esto Y después viene alguien Y dice Ojo para mí también es esto En términos más o menos Dignos de una discusión Digo Che qué buena la discusión Y ahí sí quizás Me siento más preparado Para ello Bueno El otro día A mí me pasó Viste yo me la paso Recomendando series Películas y demás Y yo había Yo vi desde el principio Barry Que es una serie Con Bill Hader Que está buenísima Tiene cuatro temporadas Terminó el año pasado En HBO Ahora es Max Si lo habías patrocinado Y Daniel Hendler La empezó a ver Porque vio que yo la recomendé Entonces manda un audio Antes de que arranque la cuarta Y me dice Che me fanaticé Me encanta No sé qué Y le digo Viste la podrías protagonizar vos Es como Repara vos 100% Bueno Entonces me dice Está buenísima No sé qué La cuarta temporada A mí no me gusta mucho Como que siento Que se va para otro lado Que no me convence tanto No sé qué Me habla Me comenta algo Daniel Y le digo Che qué piensas de la cuarta temporada A mí no me gustó Tipo Ah no Yo comento que no me gustó Y me dice No a mí me gustó Porque vos pensás Que lo que dice No sé qué Y me presentó argumentos Que eran lógicos Que algo a mí no me había gustado Y dije Bueno tenés un poco de razón No sé si me gusta Pero entiendo Que lo que decís Hace que la serie esté buena Que el final tenga sentido O lo que sea Y ese debate Para mí es enriquecedor Yo cambio mucho De parecer con las cosas De hecho Viste que en un momento A mí me pasa todo el tiempo Los programas de archivo Generaron esta idea De que la contradicción Era mala Viste Como Mirá lo que decía Hace 25 años Claro Es como Pero nada boludo Si yo cambio De parecer en la misma semana El mismo día El mismo día El objeto de juzgamiento Puede ser que No te gustaba el zambayón Y ahora sí Tampoco es que O cosas para las que No es que creías Que había que matar bebés Y ahora no Claro Es como La contradicción que se marca Es como una cosa Como Muy subjetiva Sí Pero aparte Vos evolucionás De pensamiento Evolucionás incluso No sé Te podés hacer Más de progre Más de derecha Con algunas cosas Obvio Obvio Todos tenés cosas Que decís Esto Me gusta esto Porque me parece una boludez Esto me encanta Pero esto Ojalá todos los debates Igual fuesen Como el de Daniel Con la cuarta temporada No funciona así Digamos No es que alguien Me dijo Estuviste callado cuatro años Con Barbie Cuatro temporadas Te callaste Cuatro temporadas Te callaste Igual Sí No Todo tiene que ser Rentable Todo tiene que tener Eso es una cagada También Que todo tenga que tener Un valor Todo tiene que dar par Claro Pero bueno Qué sé yo Creo que es una tendencia Para mí es eso Son ciclos De lo que tiene que ser rentable No tiene que ser rentable Porque después Eso es muy Entrampado Yo me acuerdo Cuando terminó Últimos Cartuchos Que a nosotros Nos escribía gente Y nos decía Qué lástima Que ustedes Que son tan buenos Se queden sin trabajo O cuando terminó Toda la programación De Blue Yo decía ¿Sabés la cantidad Que hay gente talentosísima Que no tiene trabajo? O sea Como no es que Solo por el mérito Las cosas se dan No funciona así O sea De hecho Hay un montón de gente Que es tan talentosa Que no puede Encausarlo en una única cosa Y está dispersa Y está curiosa Entonces no puede hacerlo rentable Porque tiene Tanto talento Que lo tiene que depositar En un montón de cosas Me acuerdo Tuve una reunión Hace muchos años Con un tipo Que era asesor De Editorial Planeta ¿Viste? Sí Entonces me dijo Bueno, contame quién sos No sé qué Qué buena manera De arrancar una reunión En Dandy De Libertador Te citó él ahí Sí, obvio En ese momento Para mí Un seco total Contame quién sos Bueno, yo dibujo Estudié imagen y sonido Hago esto Qué sé yo Te detengo ahí Mirá Vos tenés que decir No que tocas Un solo instrumento Sino una tecla Un instrumento Porque si vos empezás A decir que tocas La guitarra La batería El mercado no entiende Y se va a dispersar Y qué sé yo Y yo Uy, me fui todo contrariado Bueno, entonces ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Qué no sé? Bueno, y después Seguí haciendo todo lo mismo De siempre Y más o menos Encaucé las cosas Haciendo muchas Diferentes Y bueno Yo sé que por ahí Si solamente hiciera Videos de recomendaciones En Instagram O videos de humor En Instagram Si solamente hubiese hecho O famoso O alguna cosa Por ahí tendría Más seguidores Ponele Porque la gente diría Este es esto Y no es uno que a veces Responde preguntas Otro que hace un programa Pero bueno No me sale No soy así No, y aparte que Yo defiendo mucho Esa amplitud De perfiles Dentro de un Solo perfil Eso da cuenta De la curiosidad Da cuenta de Las cosas que te interesan A mí me interesa mucho más También que me recomiende Una serie Alguien que Yo sé que Puede trabajar en una serie Que me puede hacer reír Que sabe dibujar No sé Como que entiendo Que ahí hay un mundo Que te llevo Con tu propio algoritmo A que esa serie te guste Bueno, obvio Y te gana de recomendarla De repente Porque también Estamos en una época Que a mí me Esto quizás es de meado No sé Bueno, hagámonos cargo Arriesgo de mearse Hay que hablar Arriesgo de mearse Sí, sí, sí Sobre todo Porque voy por la segunda botella No sé cómo estoy Pero sí veo Que mucha gente Que te recomienda algo Y te das cuenta Que no te lo recomienda Porque salió Claro Bueno, también se recomienda Mucho la última novedad Viste Como las cosas Envejecen tan rápido Ahora que es como Recomendar la serie Que salió esta semana Y vos decís Te recomiendo esta Uy, esa es vieja, ¿no? No, te terminó El año pasado Claro Y entonces que no hay que verla Porque terminó recién Pero lo mismo con las canciones Sí, sí, sí A mí me asombra No sé si les pasa a ustedes Este Las fachas que tengo No Es impresionante Estuvo Esos meses Esos meses se pueden ver No, el tema de los brazos Es tremendo Sí Desde que ella lo mencionó Desde hoy Claro Hoy Jesse nos dijo Hoy viene un hombre Hoy viene un hombre Y dijimos Bueno, qué sé yo Yo a Martín lo veo mucho En esta posición Porque cuando vamos a tomar un café O almorzar Es rarísimo Y cambió Lo veo mucho en esta posición Porque vamos a tomar un café Y porque viene el arte Comer en la boca, ¿viste? Y eso que tengo la silla baja ¿Querés la suba? Uy, erótico Pero mirá Y ahora te vas a tener que encontrar Se fue de plano Vas a hablar como Cambió todo ahora Es increíble Muy bueno ¿Querés le hago una turca al mic? El orgullo de Rufián Me contracturé No, pero vos pará Estás bien de pectorales también Sí No sé cuál era Si venía una pregunta Si vos ibas a decir algo Pero estás bien de pectorales Sí, estoy Mucho pecho plano Estoy con Ari Palucho Qué bueno es ese sticker Ese sticker Pero aparte, loco A partir de cierta edad La remera tiene que ser negra Para tapar la teta Claro, rosa no Este Pero no todos tienen tetas igual No Es algo que pasa sí o sí Sí Si comes mucho pollo Yo creo que en algún momento Espera, es como el tango la teta La teta viene La teta viene Sí, no, no Te espera Aunque sea Da vuelta en los chavos Y te dicen Bueno ¿Para qué te escapas? Me acaban de tantear de celú Para Con una línea de brasier Para poderte ir arriba De la Lugones Y que Zambayoni me haga Un tema Vamos con Martín Porque vas a distraer Y van a chocar Sí Es verdad, verdad, verdad No, quería decirte Que me asombra Y lo hablé con algunos Productores musicales Cómo se hacen Hablando de lo efímero ¿No? Sí, sí, sí Si hay una manera De producir temas Y de componer temas Para que duren poquito Si ya la música Se hace con la concepción De que tiene que pegar Y disolverse Y te dijeron que sí Y me dijeron que sí Y sí, obvio Es tremendo Hay un video de Bowie Muy bueno ¿De Bowie es? O de... No, no es de Bowie Bowie es hablando Sobre internet Sting Hablando sobre La composición De la música actual Que dice Que la música ahora No tiene puente Claro Entonces es como Que van directo Al estribo Y repiten Y eso hace que la música Sea más simple Y es como de rápida absorción Es como un automac De canciones Claro Que no me parece mal O sea Me parece que tiene que convivir todo Pero hay algo de lo efímero Que es este... Y además está entrando La inteligencia artificial Está entrando a jugar En un montón de áreas El otro día leía En un blog Algo que me llamó Mucho la atención De un tipo que se llama Ted Shioia Que tiene un blog Que cuenta chistes Sí, exactamente Viene por acá Viene acá la vuelta Cómo lo chiflaron En Viña del Mar En Viña del Mar En el secreto De sus ojos Peló, eh Ahí peló, eh Y la publicidad La de Bronco Caso Reír A corazo, eh A corazo Para mí, para mí Cuando Shioia Después siluaba En Viña del Mar Le tomé bronca A Viña del Mar Sí Con Shioia no Era el límite Shioia era el límite No te faltaba mucho Para tomarle bronca A Viña del Mar Obvio, obvio, obvio Pero bueno Este chá se va a Ted Shioia Y es un... Habla de muchas cosas Pero es especialista en jazz Y un día Alguien le dice Che, salió un libro Te recomiendo un libro Que me llegó Lo compré por Amazon Ponele De un chabón que se llama Robert Shioia Y de otro que se llama Ted Gómez Ponele, ¿no? Y le dice Se llama como vos No sé si lo conocés Pero escribió Un muy buen libro de jazz Entonces el chabón Agarra, lo compra Lo empieza a leer Y se encuentra con párrafos De él De él mismo Uh Y ve que el otro Tenía el apellido De otro capo del jazz Y con los nombres Como intercambiados Entonces habla con el otro Y dice Vos sabés de esto No tengo idea de nada Lo empiezan a leer el otro también Y dice También hay cosas mías Y a lo que llegan Empiezan a averiguar Es que era un libro escrito Con inteligencia artificial Pero publicado oficialmente Claro Le dijeron Usá estas referencias Escribíme un libro de esto Y le escribió el libro Le hizo la tapa Tún adentro Y lograron sacarlo De la circulación Pero bueno Hoy ya podés hacer eso Y me parece A la música aplica también Es que la tecnología Avanza tan rápido Que la legislación Va muy rezagada Pasa un montón Con todo eso Creo que hubo algunos casos Con deepfake De hecho por inteligencia artificial Y pornografía Sí Pero no pornografía profesional Porque hay páginas Que de repente Agarran uno Con Carles Johansson Claro Sí Sí No sé O Sergio Lapew Y te lo querés coger Y le ponen la cara Te querés coger a Lapew A esos pectorales No se llega más A cero Por los que no llegamos Y vos cómo hacés Porque digo En un punto Por más que sea Ficticio Está puesta tu cara ahí Y bueno Y de consumo local Digo como No sé Creo que había pasado Con gente En un colegio secundario Que jodiendo Unos alumnos Pusieron la cara De una compañera Que se yo Bueno Le arruinás la vida A alguien ¿Me entendés? Y todavía no hay Una penalidad Que se pueda implementar Yo creo igual Que con el tema De la inteligencia artificial Lo que hay que hacer Es aprender Todo lo que se pueda Usarlo como una herramienta Y bueno Y que avancen Las legislaciones Para esto Derechos de autor De ciertas cosas Y además No es sorprendente Que alguna herramienta nueva Que tiene como Un montón de aristas También se use Para cosas chotas Porque en definitiva Funciona así Yo me plateo mucho Con las redes sociales Qué hacer No qué hacer yo Pero si debería haber Algún tipo de regulación También por ejemplo Para mí No debería haber cuenta fake En Twitter Ya en el estado De situación En la que estamos Con las noticias Deberíamos saber Quién es cada uno Deberíamos tener Pero no porque Lo contrata a Milley Para darle laburo Por dos palos Sino saber Saber quién es Sí El fan de Trump Ya causa más problemas De los que podemos abarcar Como que no es como antes Pero ustedes creen Que sigue siendo El mismo impacto Lo que pasa con Digo O que se disuelve rápido ¿No? Porque como Como todas las cuestiones Digo Digo Más allá de esta De que la gente Esté registrada Con un nombre Con lo que sea ¿Creen que tiene El mismo impacto Cuando no sé X cantidad de cuentas Hablan de determinado tema O son burbujas? Para mí son burbujas Pero son muchas por día Pero lo pensaba Una vez que Un amigo nuestro Un amigo nuestro Había hecho un chiste Como muy desubicado Lo estaban matando En Twitter Y me acuerdo que Le dije con la tranquilidad Que no me estaba pasando a mí Claro Esto duró un día Quedate tranquilo Y duró un día Y sucedió Y duró un día Como que no Ya no Eso No sé Igual volvió ahora Estamos en un momento De vuelta al foco En Twitter Como que en un momento Parecía que había pasado Volvió con todas Y volvió con todas Pero no es tipo Las Vegas Como que lo que pasa en X Queda en X No sé No, no, no Para mí queda Para mí lo que pasa en Twitter Llega a la política Llega a las noticias Medio como que Parte de ahí Pero estaba pensando En la inteligencia Perdón, también pasa Con el tema No sé Con otro tema Como gran hermano Uno a veces dice Como no lo veo Que se yo Y te das cuenta De que lo está viendo Un montón de gente Por medio Nosotros no entramos Pero te das cuenta A través de Twitter Y a través de que Después eso Lo ves en los portales Como están pasando cosas Que Twitter te muestra Que sí Y con respecto Y con respecto A las imágenes Por ejemplo No sé Vos ves Cuando salga tu publicidad Es el U Qué lindo Claro Si te retocan un poquito Si te hacen algo Van a poner Imagen alterada digitalmente Ah, sí Porque puede ser Te pueden copiar Otros Eso no fue una cosa Que pidió Julián Weich En serio estoy diciendo Porque el sillón Era muy grande ¿Por qué Julián Weich Va a pedir eso? Mirá No, no, me sorprende Hace muchos años Hace muchos años Julián Weich Estaba con esta cruzada De avisar Cuando las imágenes Estaban Impresionante Es una noticia De hace varios años Pero ya la googleo ¿En qué andaba Juli? Claro ¿Qué me interesa mucho? Me parece que había terminado Sorpresa y media Sorpresa y media Estaba al pedo Pero ponele Si Javo Si el Javo Sube una foto Completamente Sube su foto Pero con la cara De Hernán Drago Que es lo que hace Todo el tiempo No puede salir Replicada en La Nación Como si fuera cierta Para mí hay un punto Tenés que frenar eso Sí, una cosa Es que la suba Su feed Que también le encanta Hacer esos collages Porque nos damos cuenta Pero hay algunas Que existen Bueno, puse Julián Weich Photoshop Para ver qué encontraba Y qué pasó Te estoy diciendo Las distintas noticias Que salen de Julián Weich El enojo de Julián Weich En vivo Ahí fue Julián Weich Y un divertido encuentro Con su hijo Haciendo malabares Vecino mío Hace cerca de casa El hijo hippie De Julián Weich Que vuelve loco Julián Weich Luego de superar el COVID No soy antivacuna Julián Weich Recibió el alta No, pero la del COVID Fue tremenda Porque creo que la pasó mal Sí, obvio De repente En Twitter Empezó mucho Y sí sentí vacuna Y por eso Tuvo que salir a aclararlo Es terrible, boludo Sí, sí Eso fue en otra vida Igual, ¿no? Bueno Una época Muy particular Hasta Hasta lo de Julián Weich ¿Qué fue lo último Que habías googleado? Uf, ya te digo ¿Y la lupita de Instagram? Esa lupita Sí se puede ver La lupita de Instagram Tremenda, ¿eh? Bárbaro Masa cósmica argentina Quería acordarme Como se llamaba Como un gag Como un jugar Así No, yo me levanto a la mañana Con unas inquietudes De puta madre De rigurosa actualidad Levantaba una mugre Estaba Muy pelucera Nosotros lo sabemos Porque somos grandes Nosotros somos de la era Del Mickey Moco Sí, claro Eso es Le cambiaron el nombre Después a pedido Julián Weich A mí me gustaban Todas esas cosas Que eran gelatinosas Por eso viniste No, la masa cósmica El gag Por eso viniste Se guardaban adentro De una cajita de plástico Claro Y venía con ojitos De un olor Y mi mamá me decía Ya te compré 10 Junta pelusa, Martín ¿Se acuerdan Cuando se puso de moda Pegarlo en las ¿Eso era? ¿Qué? ¿Tipo una manito? Claro Pegar como el logo De jugate conmigo Eso Eso era Eso Tremendo Muy poco higiénico Un asco Un asco total Un asco total Bueno, googleé eso Me levanto a la mañana Con Yo tengo problemas de ansiedad ¿Quién no, no? Sí Y tengo cibo No respetás lo que dicen Los especialistas Que hay que apagar el celular Tomarte media hora Antes de conciliar el sueño Lo último que estoy haciendo Es eso Estoy mirando Hasta último momento Y de hecho a veces Me desvelo anoche Abro la computadora Y me veo una película Y me vuelvo a dormir ¿La ves entera la película? Y por ejemplo El otro día empecé a ver Una de Estoy viendo películas De los 80 Sí, sí, sí De Steve Martin Y todas esas Una que se llama The Shirk El imbécil Ah, no Sí, sí, sí Él está criado por negros Y él se auto percibe negro Pero es blanco Creo que es su primera película Es increíble Es increíble Muy rara Y la empecé a ver Me quedé dormido ¿Pero cómo se te ocurrió Ver esa película La madrugada? Empecé a verla Antes de dormir Ah, ok La dejaste, claro Porque estoy viendo Todas las entrevistas De Conan O'Brien De Tim Coco Que tiene un podcast Sí, sí, sí Es espectacular Es espectacular Increíble Me vi una con Steve Martin Y Martin Shorty Y dije Uh, quiero ver una película De Steve Martin Pongo la película Me quedo dormido Me levanto cuatro y media Me quedo dormido A las nueve y media de la noche Me levanto cuatro y media de la mañana Y digo ¿Intento dormir? ¿O me adapto? Y no Terminé de ver la película Y me volví a dormir Y me dormí tres horas más A mí me gusta la de Quedarme dormido Viendo cosas Y que se me caiga el iPad En la cara Pero tiene que ser algo Que no sea Como que no te perturbe Claro ¿Vos dormís todas las noches Con tu pareja? Yo duermo con mi pareja Y duermo bien Porque me operé la napia por dentro Bueno Está respirando Está respirando como nunca Claro Está respirando como nunca Qué bárbara Te conté que mi suegra Esto Si lo conté mi suegra Vos lo sabés seguro Uy Cuando me operé la nariz por dentro Para respirar Me dijo Hacete para afuera también Me estás jodiendo Vetele durlo Te juro Hacete para afuera Y le digo Pero Lidia Si yo estuviera así ¿No estás seguro? Ah, insistió Yo veo este plano Y digo Y quizás un poquito Mirá Parezco con Dorito Pero bueno Yo estoy bien así Lidia se animó a decirte Lidia Esperá en el momento Lidia Sin anestesia ¿No? Como la operación Claro Yo fui a Cuando Yo también me operé por dentro de la nariz Tenía el tabique todo torcido Igual Entonces en un momento Voy a unos cirujanos Que son Padre y dos hijos Uno de los hijos es estético Pero es que Los googleaste Los googleaste Van famosos Sí Yo fui ahí Cande Tinelli Y demás Y yo fui Le digo Y si me puedo enderezar así por fuera Me dijo No, no Y me dijo No, no Porque ¿Sabes por qué me dijo que no? Me dice La estética te va a perjudicar la respiración Porque para enderezarte Aunque sea un poquito así Honesto Te rompen el tabique Y te reconstruyen el puente de la nariz Entonces me dijo Vos tenés muy poco pasaje de aire Si yo te rompo para hacerte la estética Gano más plata yo Pero vos vas a respirar peor Mirá Quedás como un tema moderno Quedás como un tema moderno Sin puente Sin puente Claro, no Qué tipo honesto Sí, sí, sí La verdad que sí Ya no hay así Ya no queda Son los esteticistas de antes ¿Y viste que bien que respirás con la operación? No es impresionante Ahora estoy resfriado Y es mi resfrio más grande desde 2022 ¿Es el título de la nota? Muy bueno Muy bueno Bueno, ya tenemos el título del programa de hoy Clemente Cancela Pero ¿dónde lleva la estadística? El resfrio más grande desde 2022 Quiero ver ese Excel Sí Así arrancamos hoy No sabes lo que fue el del 2019 La verdad es que yo tengo una muerte por año, digamos, personal Pero, mía Pero venía bien porque venía respirando bien Estaba bien, estaba fuerte, estaba rozagante Calistenia, pelo, nariz Todo completo se hizo el tipo Un abrazo a mis amigos de Medical Hair Muy bien Excelente Hubo un cambio con ese tipo de ¿En él o en general? No, en general Es como que siento De contarlo, de poder contarlo Animarnos a contar Está muy bien hecho Es verdad que ¿Viste cómo así están los teatros? Que dice tipo, no sé Como el nombre de un banco Tipo, multiteatro Comafi Que Urbana va a ser Medical Hair Urbana Y pues, ya no está más No está más, pero yo estoy Pero en mi caso Se perdieron la posibilidad de que sea como Un medio brandeado Somos varios ¿Va el currículo? No, no voy a decir Somos varios Somos los que lo dijimos Claro Ok, perfecto ¿Es algo que precisa como un retoque? ¿O queda así? No ¿Cómo es? ¿Tenés que empastillar? ¿Tenés que tomar una pastilla? Esto lo conté ayer en El Loco y el Cuerdo Porque todos vamos y preguntamos Che, ¿va a seguir funcionando? Hubo gente que apareció mandada Dijo, vengo de parte de Duca Hubo gente en El Chate Vamos, gente del Loco y el Cuerdo Un gran abrazo Es tipo el podcast de Conan O'Brien Pero totalmente diferente Exacto Sí, sí, sí Pero más trash No, tenés que tomar una pastilla Y da temor quemerme Quemerme, ¿no? Claro Ahora realmente tengo miedo De que se caiga Porque antes ya se había caído O sea, igual siempre estuve bien ¿Sabés cómo es el tema? A vos se te cae el pelo Sí Entonces te sacan pelo de acá Y te lo ponen de acá Claro, sí Como dijo una vez Campa En Pasarla Bien Me movieron pelo Exacto, exacto No se ponen pelo Te lo cambian de lugar Te lo cambian de lugar Yo me lo hice porque Campa Me lo recomiendo Bueno, hace eso nada más Lo que te recomiendo Vivo según los guionamientos de Campa Que también contó Que el padre se vestía de blanco Y le hicieron bullying Muy buen episodio de Pasarla Bien Gracias Martín Muy gracioso Bueno, te mueven el pelo Pero vos Si tenés la condición De que se te vaya cayendo Te ponen un pelo acá Pero los tres de al lado Es como el bus camina Claro Se te ponen la condición Que todos se pusieron de acuerdo Y pudieron expresarlo Soy pelado Tipo la tía Van levantando las manos Igual hay mucha bronca Hacia la peluca Y no entiendo por qué No es tan grave Hay pelucas muy buenas en TikTok Viste que te derrapan a cero Y te ponen una pegatina Y te pegan un pelo Que después te lo despeinan Y sale uno Que sale rejuvenecido Pero hay mucho estigma Sobre la peluca Que se me diera La peluca La peluca de tango La que va arriba El Luis Oñé El peluquín La que tiene un espacio abajo Que se ve Por ejemplo ¿Pagarían un dinero Si Silvio Soldán Se hace un OnlyFans Donde sube fotos sin peluca? No ¿Me estás jodiendo? Sí Obvio Obvio, ¿no? Pero obvio ¿Y quién más? Además de Silvio Gamona Jiménez ¿Qué denuncia? Pero sobre el final del programa No se hace eso Y ahora Hay gente en Córdoba Que no está escuchando Y te digo Averigüen ¿Cómo? Ahora no va a querer venir No Y te digo una cosa No, boluda Está usando una muy parecida A la tuya de hoy Sí, sí, sí Es verdad, es verdad Se hace la de los rulos Que me hago yo ¿Estás segura de esto? Porque es una denuncia muy fuerte Averigüen ¿Se acuerdan de...? Porque mucha gente Este año viralizaba la foto De el presidente transando ¿Pero se acuerdan de la Mona Jiménez Transando en un festival? También Sí, muy bien Por supuesto Muy sexy Te puedo pedir Si la encontrás por ahí, Tommy Mona Jiménez Sí, la vi Chapando En el show Es una foto que está con lengua Para cerrar la entrevista con Martín Y también se le escapó la pija Bueno Tipo el Chevy Cheek Tipo el Chevy Cheek Que el gobernador Aquel embajador Se le escapó la tortura Hay una foto Se le rompió el pantalón Y como que le agarran Se le rompió el pantalón Como a Lenny Kravitz Igual Parecido a Lenny Kravitz Son la misma persona Y buena pija Buena pija No me acuerdo bien Hay una como que le agarran Y dicen que sí Dicen que la Mona Dicen que hay Dicen que hay Dicen que hay No, ¿sabés qué? Esto Viene a cuenta Porque ya dijiste la palabra pija Pero ¿Se podía? Sí, sí Siempre se puede Me fui a Mar del Plata Y paro en Lesama Lo conté en el acuerdo de ayer Pero lo quiero contar acá también Porque para mí fue una experiencia Muy trascendente Voy a un baño A mear en una YPF Y era un Que es nuestra Sí, es nuestra Entra Raúl Rizzo Es política Bueno Y voy a mear Al baño del fondo Al inodoro Me siento cómodo Meando en el inodoro Aparte el migitorio A veces salpica Ya está Y había un migitorio También En la entrada Y cuando estoy saliendo Había un señor Había un señor Grande Orinando Y realmente Te impresionó Tenía un cachorro De cuatro metros Impresionante Un cachorrón Adopten, ¿eh? Sí, sí Adopten o clómen No en ese momento Sí, sí Tenía un cachorrón No adopten cualquier cosa Escuché en la radio Que adoptaron Escuché en la radio Que adoptaron Recién desparasitados Sí, sí Pero estaba con total tranquilidad Con una mano La mano abierta Ah, la agarraba así Como la sostenía Como mi abuelo Le pegaba a mi padre Con la mano abierta Con la mano abierta Le voy a dar un esquiafo Sí, y le dije Le dije a mi novia Ah, pensé que a él No, a él no Él dijo Capo Le dije a mi novia Anda, prueba Ya probaste, chiquito Bueno, no, le dije No sabés lo que acabó de ver El viaje está ganado Claro El viaje está ganado Impresión Aparte te llamaba Era como que vos no querías mirar Pero Es un segundo Pero es un segundo Que te cambia ¿Tenés la fotito? A ver, mostrame la foto De la mona Ah, pensé en la chota No, no, la chota La foto de la estación de servicio No, no, es otra Es otra Es otra En un show En un show Esa era Ahí va Esa recién era polepiquísima Sí, sí, sí No Era Borat Sí, sí El inicio de Borat 1 A ver Esa sombra Pero no será que lo hace seguido Esta es una chica Que está en silla de ruedas Es peor todavía Perdón Esto es como Lali Da besos en los shows El chape tour El chape tour de la mona Voy a ver si la encuentro yo Porque es increíble Y lo único que voy a hacer Es entrar al chat con Jessica Porque en algún momento En algún momento La tenemos que Se mencionó Se charló del tema Esto Para primer programa No es increíble Arrancamos con esto fuerte La de la silla de ruedas Me la había olvidado Pero es histórica No, pero eso Es muy bueno Porque cada vez peor Se pone la cosa Se van Van besando gente Bueno, les regala Las fans Y dos discos por año Y así todo Dos discos por año Increíble O sea, eso Sí, produce No la puedo encontrar Qué macana No la puedo Como la estación de servicio Igual es terrible Que Buscamos una foto Y aparecieron peores Siempre Pasan cosas En el escenario de la mona Bueno, pero Se lo ve besando Muy pasional Pasional Bueno ¿Cómo se ve? ¿Sabes la adrenalina Que debe haber en el escenario? Yo nunca fui No conozco mucho Yo una vez quise ir Al baile Y me dijeron Esa es Ahí está otra Eso No, no, tampoco 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 Pero cuántas hay Claro, es que lo debe hacer No la ven No la ven En el que decimos nosotros Se ve mucho la lengua Como el de Milley Con Con Yo no soy de usar lengua Para los besos Me cuesta mucho Muy de actor eso, ¿no? No, sí Como que no puedes sacarte El actor, el galán Después no te lo puedes sacar En tu casa ¿Vos usás mucho la lengua? ¿Hace cuánto Hace mucho en pareja? Dos años ¿Y metés lengua? Sí, ¿cómo lo voy a meter lengua? ¿Pero siempre o previo a culiar? No, hay besos que No, está buena la pregunta Al lugar Al lugar Hay besos que son Estás haciendo un risotto Y viene Fede Y digo Hay besos que son De lengua Y besos que no No es que todos los besos Que le doy Son con lengua Pero ¿cuánto tarda En jugar lingüini? Está bien la pregunta Está bien la pregunta Cuando hay situación labial Yo ya Soy sacadora de lengua Y claro Y que una cosa lleva a la otra Claro Che, para mí Google No tiene más la foto De la mona atrás No, que era muy No puede ser Tendríamos que haber chequeado Esto antes de arrancar Estoy muy de acuerdo Con la pregunta Que hizo Martín Con respecto a la lengua Porque sí es cierto Que la lengua Son las primeras cosas Que se va Se va la lengua Yo creo que la lengua En un momento Salud a la lengua Que se va ¡Afuera! Pero ¿cómo se va la lengua? La lengua abandona al grupo ¿Cómo se va? Porque no la usás Todo el tiempo Cuando arrancás Estás a tope Todo el tiempo Y bueno Y nada Eso Che, para ¿Anda Flor Halfon por ahí? ¿O está Flor Halfon? Así ya Hacemos Le preguntamos Lo de la lengua Hacemos el pase Con Flor Halfon Y Mirá que hora es Me manda Quiero agradecerle A mi amigo Facundo Enrique Soler Fecito Que me manda el video Tú me enseñaste a ser infiel Que es el video En el cual Suben un montón de chicas Con mucha inclusión Con mucha inclusión Ahí también hay besos Y eso No, obvio Obvio Besos y más Besos y más Claro Está como todo rodeado Ahí pasa de todo Ahí se tocan División Palermo 3 No, es tremendo ¿Cómo viene eso? Viene, viene Viene Mitad de año Arranca Bien, bien Arranca El rodaje Ah, ah, ah ¿Y cómo está Koroski? Bien, muy bien Muy bien Bueno, bueno Qué bueno Creo Me alegro por él Me alegro por él Está a full con la serie Che, gracias por ser El primer invitado De este primer programa Nuestro Darín Nuestro Darín Histriónico Divertido Claro, y da suerte Tenemos en TBR ¿Te acuerdas que en una época Ahí va siempre Hasta que lo empezaron a hacer mierda? Sí ¿Te acuerdas de eso? Hubo momentos muy locos En un momento CQC era oficialista Y TBR opositor Y después TBR pasó a ser oficialista Y CQC era oficialista Increíble Pero no sé qué pasó en el medio Y Birx le pegaba CQC por oficialista Hasta que Bueno, eso Programas de archivo Che, la semana que viene Edición especial La otra Sí, la semana que viene Bien Vuelve, vuelve Sí, semana que viene Tenés razón Vuelve También El tercer trabajo de Jessy Y bueno Hablando de gente Que tiene muchos trabajos Está Flor Halfon Hola, Flor Hola, Flor Bienvenida ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Qué nervios Está buenísimo Está buenísimo ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo la pasaron? Pasó volando Un divinor Nosotros muy bien Porque yo hice algo muy fácil Lo invité a Martín Que te resuelve Para charlar chistes Te resuelve una hora de programa Lo dejas potreando Lo tirás al pelotero Y te olvidás Claro Soy amigo Y tenemos mucha confianza Sos un remador Hace 13 años Que nos conocemos Sí Claro, 13 años Quédate Ya charlamos Hicimos una nota muy linda Una vez con Flor Un día muy especial Muy arriba de ánimo Es verdad Total ¿Cómo estás Flor? Perdón ¿Sos de usar la lengua Cuando besás? Estamos hablando de eso Flor No es que de la nada Te pregunto Claro ¿Qué tenés puesto? Fue un tema Cuando empecé a besar Que no tenía ese dato Ah Es muy común que pase Todavía no había empezado O sea, por suerte Fui advertida Antes Pero fue como ¿Qué? ¿Qué es ese asco? Sí, sí, sí No te puedo creer Y bueno Y sí Y después ya lo Suceso Cae como la laguna Para quedarse Mira que hay gente Que no tiene un buen uso De la lengua Y pasa con gente adulta También Que de repente hace Ah, ¿no es así? No, no O entra y sale No hay que chupar la garganta Hay una técnica Claro Si pasa como ¿Y esto no lo moves? Claro ¿Qué es esto? Yo tengo la lengua muy cortita Ajá Mirá A diferencia de Por un Claro Es verdad Vos deberías tener una lengua más larga No podrías tocar en Bueno Porque como Entre todas las críticas Que se pueden hacer Exacto Entonces Entonces yo creo que Como que Entra tímidamente Claro Es la puntita Es verdad Es esto Una cuestión de actitud Flor, ¿cómo estás para hoy? Para arrancar Nerviosa Estoy con el mate De Mati Colombati Oh, claro Te lo pasó Me lo pasó Y bueno, no sé Creo que después de hoy Ya estamos Pero hoy Bueno Está bueno Igual son lindos nervios Porque vos ya tenés Un camino recorrido Tenés trayectoria Venís conduciéndose mucho tiempo Y son unos lindos nervios estos Hicimos una prueba el otro día Pero no es lo mismo No No, no Lo que te quiero decir Es que el chat Está ardiendo Hay gente de muy buena onda Estuvieron acompañando Toda la mañana Y hay muchas personas mirando No sé si eso te colabora Con los nervios No, sí Solo hoy creo Me voy a acordar Que hay gente mirando Después ya mañana Somos todos Bien, excelente ¿Y cómo fue la prueba? ¿Fue un falso vivo completo? Fue un falso vivo, sí Pero lo que pasa Es que la gente no estaba Claro Eso es una prueba incompletísima Claro Es re difícil Yo hice pruebas a veces Viste, haces una prueba Un programa y es rarísimo Pero la hicimos sobre todo Para ver si yo hablaba Con la misma velocidad que Mati Cosa que supongo que no Que es como que Un poco verborrágica En una hora Claro, para saber Si el espacio Que nos teníamos que producir Era el mismo O bueno Cosa ridícula Que uno hace Bueno, ¿cómo te ves? Está bien, está bien Vas a estar bien, Flor Vas a estar bien Tipo Enrique Pinti Lo vas a hacer Tipo Enrique Pinti Bueno, salsa criolla Elijo criolla Bueno, Flor Te deseamos la mejor Gracias Y nos vamos a cruzar muy seguido Así que vamos a tener Un montón de transiciones Pero como este es el primer programa Ideal que cerremos ahora Tenemos a Marco Arauz En la operación Felina Sereno Joaquín Río Pedre Tomi Figueroa Agustín Lorenzo Manta gente Son más detrás que delante La verdad Impresionante No, ¿qué haríamos nosotros Acá sin ellos? Sí, claro Un equipazo Que nos estamos conociendo Recién ahora Y la verdad Que estamos muy contentos Así que Cerramos este primer programa Gracias a todos ustedes Que estuvieron ahí Sí, gracias por la buena onda Mirá, ahora te lo miro En medio tele Pero gracias por habernos acompañado Me compongo el micrófono acá Gracias también a Pedro Rosenblatt Que se copó Que nos llamó Y escúchenlo Que tiene una semana Con invitados bastante potentes Bastante, bastante Potentes Gracias a Maga También que está ahí Y quédense ahora con Flor Que la va a romper toda Y que la queremos mucho Vamos, Flores Vamos Vamos Vamos